¡Ahora sí, señoras, señores, niños y niñas! Como ustedes lo pidieron, otra partida del videojuego de... ¡Ahora! Y ahora con unos grandes invitados, con unos grandes amigos, con... ¡Erin G! ¡Y Kimmy la Gatita! ¡Ay, qué padrísimo! Ya quería jugar con ustedes, nada más los veo que están juegui, juegui, y nunca me invitaban. Ah, pues es que los invitamos de aquí, sí, sí, sí. ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué padre, que ya tengo mi monito, mira! ¡Demás estoy acomodando! ¿Qué color eres tú, Eri? ¡Yo soy el amarillo con los pelos parados! ¿Y tú, Gatita Kimmy? ¡La rosa, obviamente! ¡Carla! ¡El selecto! ¡El cupón! ¡Yo soy el color verde marito! ¿Y tú, más que...? ¡Ah, yo soy el rojo con la toñita en la cabeza así como yo! ¡Vamos, todos son maritos porque les voy a explicar las reglas de este videojuego, ¿ok? ¡Sí, señor! ¡Vamos! Como estamos todos cerquitas, no se puede decir quién es el impostor, ¿ok? ¡Ok! Cuando los eliminen, no tienen que decir quién los eliminó. ¡Ok! Simplemente cierran su computadora, se levantan de la mesa, y se van, ¿ok? ¡Ok! Yo soy un rat con esto, meito, ¿no? ¿Qué necesitas decirme? ¿Ok? ¿Un rat? ¡Kaah! 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 ¡Ay, sí, seguro yo! ¡Se encarga porque se fue luego, luego! ¿Por qué? ¡Yo no fui! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo no fui! ¡Seguro fuiste tú! ¡No, es el bufón! ¿El bufón? ¡Yo dijo, ¿no? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, yo! ¡No me voy! Porque me voy a sacar el manito de mascarilla ¡Mascarilla! ¡Oye, sí! ¡Ya me... Ya me hacen mis tareas! ¡Ay, ya me perdí! ¿Dónde estoy? ¡Mascarilla, ¿por qué me estás persiguiendo? ¡Ay! ¡Yo no estoy buscando aquí hacer la cara! ¡Ay, tú eres el impostor! ¡Ya! ¡Se manda que tú eres el impostor! ¡Ya, tú, que no! Porque me estás siguiendo me estás vigilando ¡Ay, yo, 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 que es mascarilla ¡Ay, yo me voy a sacarla! ¡Juntarla, Carla, estamos juntos! ¡Bufón, ¿tú qué estás haciendo? Yo, Melton, estoy aquí tomando el sol ¡Patricia, tengo el presentimiento de que crees que soy tonto de veras! Estoy como un tonto ¡Jajajaja! 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 ¡A ver, ven, pueden ayudar a hacer la tarea de la tarjeta! ¡Ay, Tania! ¡No me salen! ¡No, no, mira! ¡Qué padre! ¡Cuidado, porque Carla es! ¡Cuidado, que está escondida! ¡Cuidado! ¡No, hermano! 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 ¿Y usted acá en la navegación? ¿En navegación? ¡Sí, estoy haciendo la tarea! Ok, pues bien Yo también estoy dibujando lo de la tarjeta, porque no puedo aquí ir donde... ¡Está bien fácil! Y que salga lo que estoy en la tarjeta, si no, déjame a mí, yo lo hago ¡No, pues ni que sale la tarjeta! ¡Cuidado, yo voy a dibujarla, cuidado, nos van a destruir a todos! ¡Listo, no se quedan con la de mi, papá! ¡No, sí, no es, Carla! ¡La cuenta de Eric! ¡Ay, mira, yo estoy en la navegación, ve! ¡No, Eric, que está en la navegación! ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí, cierto! Pues yo estoy intentando con la tarjeta, pero si se me hace que es Carla, ya saben cómo Sí, porque han juntado... ¡No, no, no, no! ¡Tiene que tener la tarjeta, entonces! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Inaceptable! ¡Es Carla, vieron! ¡Es Carla, vieron! ¡Ahí, yo la limito, mamito! ¡Sí, Carla, córrele! ¡¿Cómo fue? ¡Córa, fue Carla! ¡Córa la derecha! ¡Ahí, escállate de aquí! ¡Ahí, me voy a cortar! ¡No, pues que a mí! ¡Lesotaron escondidos! ¡ olm obedience! Pablo, pare litra de aquí givenos que estás escondidos. ¡No te vas trabajando en la navegación! ¡Molt给我 ya! No te rinco a leer en Gonzalo, le estamos haciendo todo謝謝. GTA Colombia y te rompo la corona. Turn collaboration. ¡Cara! ¡Dónde lo scariest! ¡No loذcanote! Whatever. ¡ но lo dejantote! ¡No, le divsono metímos! ¡No, mejor admitimos por qué no vamos a saber quién es el oso! Para usted, kadzi... ¡ wunderbé Kerry! ¡Lppsla! Es el lío, es el lío Ah, todavía salió, todavía salió ¿Quién fue a llamar? Ah, güey No, Mufa, esto no fue tu tarea Sí, yo estoy acá en mi reto Yo estoy viendo aquí YouTube Eso no, eso es en YouTube, Mufa Sí, estoy en el... No, eso es en la pantalla De aquí de primeros auxilios, de enfermería Ah, de enfermería, sinceramente, más que bien Más que bien, se me ocurre que tú eres el impostor Ay, ¿por qué es esto? ¿Tú me estás siguiendo? Sigue, sigue No, no, tú me estás siguiendo a mí ¿Cómo no saben jugar en silencio estos niños? ¿Qué vas, Mufa? ¡Ahí dicen! ¡Ahí dicen! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿A qué andamos? ¡Ahí voy, ahí voy! Espérenme, ahí voy, ahí voy Es que se me hace que es el impostor ¡Ay, no que no! Yo que los iba a invitar a cenar y ustedes con sus cosas Sí, yo te estoy diciendo que... Ya Esos pelos de malo que tiene ese impostor ¡No! Son de la moda de punk ¡Ay, muchachos! ¡Eri! ¡Eri! ¡Eri, estrelló a Bufán! ¡Yo lo vi! ¡No, no es cierto! ¡No me asistiendo a mi lío! ¡No es cierto, argentinosos! ¡No se vale! ¡Ay, no que no! ¡Ay, no! ¡Pero yo nunca hago nada! ¡Ay, tenia razón Calafari! ¡Ay, pónganse a votar y díganlo! ¡No, no! 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 ¡Yo lo vi! ¡Tú fuiste, Carla! ¡Ay, fuiste tú! ¡Ay, choqueño! ¡Claro que sí! ¡Fuiste tú, entonces! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡No vayan a votar por mí! ¡No, pues ya votamos! ¡Como queda! ¡Ah! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué sale! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Ah, ¿por qué?! ¡Ah, es que tú estás ocupado! ¡Ah! ¡Oh, ¿te puedes ver qué字as en todos lados?! ¡¿Y tú estás vais a estar en todos lados?! ¡¿Por qué hacen en esto con mis sentimientos?! ¡Te pasa, Nico! ¡Te pasa! ¡Tienes el impostor! ¡La verdad! ¡S encarnCon! ¡Yo no soy! ¡Éndate están en todos lados! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡No! Jamens nunca nos han hablada, una viola es estresarse. Y le hay desestresarse, y me salen bomba del tema. Vamos a escondernos. ¡EÉ! ¿Qué?! hacker, hacker, hacker.. ¡Ha! Hay muchos impostores. Hay muchos impostores. Yo gane todito. Yo gane todito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el impostor siempre? ¿Qué pasó? ¡Ay, lo sabía! ¡No, no, no! ¡Pero ya, pero ya! ¡Pero la gente como que la legale! ¡Pero la gente como que la legale! ¡Vamos a entrar a otra zona nueva! ¡Ay, qué troncoso eres, maestros! ¡Pero ya estamos haciendo pa'quí, ¡sácame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Yo sigo insistiendo que es caro. ¡Ya, ya, ya! ¡No, no vuelves a ser! ¡No, no, no! ¡Amigos! ¡Les tengo una noticia! ¡Qué te va empezando de esto! ¡No van a creer lo que acaban de pasar en mi pantalla! ¿Qué? ¿Un nuevo mundo? ¡No! ¿Una nueva nave? ¡No! ¡Soy el impostor! ¡Soy el impostor! ¡Soy el impostor! Solo simulo que soy un tonto. Fue nuestro plan, ¿recuerdas? ¡Soy el impostor! ¡Ahí está tu él! Yo hablo con él. Ven, acércate, bufón, acércate. ¿Qué pasa, Meito? No puedo, no puedo, Meito. ¿Cuándo te toques el impostor? ¡No tienes que estar diciendo, bruto! ¿Por qué no, Meito? ¡No! ¿Por qué, Meito? Ahora de castigo, muchachos, voy a tocar la alarma, si ya saben por si es mojado. ¡Por favor! ¡No saben por qué vota! ¡Ya es gente! ¡Ya viene! ¡Ándale! ¡Ya empezó la partida! ¡Ándale! ¡Ya anda nuevamente! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Todos corriendo! ¡Todos corriendo! ¡Sí! ¡Corren! ¡Corren! ¡A ver! ¡Todos corriendo! ¡Todos corriendo! ¡Todos corriendo! ¡Oye, Carla! ¡Ya llegó! ¡Ya llegaste, Carla! ¡Ay! ¡Apareció la maceta! ¡Mirá! ¡Le saca una rama! ¡No! ¡La fue a regar! ¡Ay! ¡Ay! ¿A cómo se ve quién es el impostor ahora? ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Un patiesterra! ¡Eh! ¡Ya no se vale decir quién es! ¡En ninguna pista! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, no hombre! ¡Aquí estamos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Decállense! ¡Somos amigos! ¡No fuéramos nadie! ¡Madre te doy una canción! ¡En serio! ¡Ay que sí! ¡Ven, sígueme! ¡Ven los manitos sí! ¡Ven, sígueme! ¡Ven, sígueme! ¡Hola! ¿Qué son? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué reportaste? ¡Ay! ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡Eri! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, mira! ¿Por qué vas a ser la culpa? ¡Si yo te vi a ti! ¡Yo te vi a ti! ¡Yo te vi a ti! ¿Sabes qué? ¡Sí! 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 ¡Vamos a madurar más! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Otra patulina! ¡Pero vamos a estar muy al pendiente de ustedes dos! ¿O qué? ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Estuvo cerca! Aquí me encargo de las más tres y vayan a ser las demás, por favor! ¡Ven! 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 ¡Vamos aquí a electricidad! ¡Es una gato! ¡Sí! ¡Mejor síganme ustedes, Anilia! ¡Sí! ¡Companemos! ¡Hanamos! ¡Qué padre! ¿Te van a quedar pegados ahí? ¡No! ¡Aquí hay que hacer la electricidad! ¡No! ¡Aquí hay que hacer la electricidad! ¡Ay! ¡Qué mala boca! ¡Cállete! ¡Mándala! ¡Mándala! ¡Qué pasó! ¡Muchachos! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Ani? ¿Por qué reportaste? ¡Porque fue Kim y la gatita! ¿Quién lo acabó? ¡No! ¡El que reporta es el que elimina! ¿O nos quedó contigo? ¡No! ¡Tú lo eliminaste! ¡Ay! ¿Quién fue? ¡A ver! ¿Entonces quién eliminó? ¡Ella! ¡Carla! ¡Carla! ¡Sí es cierto que la tienes muy sospechosa de la primera pasada! ¡Sí es cierto! ¡Tú eres! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡Nos estamos peleando mucho! ¡Mejor vamos a esquipear la votación! ¡Ya quítenla! ¡Porque pues no estamos llegando a nada! ¡Ay! ¡Dos veces esquipear la votación! ¡Ay no! ¡No es justo! ¡Ay no! ¡Aguien! ¡Mira! ¡Se me hace que sí es cierto que es Carla! ¡Tienes razón! ¡Meño! ¡Te dije que es Carla! ¡Luego no se le de la libra bien besada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Yo voy a votar por esquipear todos! ¡Me levanté las patas! ¡Vamos a esquipear! ¡Bueno! ¡Ya deberé poder votar! ¡A ver! ¡Vamos a ver quién sale! ¡Vamos a ver quién sale! ¡Vamos a ver! ¡Nadie! ¡Porque fue empate! ¡Porque Carla votó por mí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Juego empajado! ¡Son perdedores! ¡PERDEDORES! ¡Queremos sangre! ¡Seguimos! 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 ¡Y seguimos! ¡Continuando! ¡Qué bonito! ¡Mira ahí vamos! ¿Qué onda aquí? ¡Vente, vente sígueme! ¡Ya diles la verdad por favor a toda la gente que tú eres! ¡Qué cosa! ¡No nada! ¡Que soy la más espectacumiao! ¿Espectacumiao qué? ¡Espectacumiao! ¡Ah! ¡Espectacumiao! ¡Si! ¡Si! ¡Ven! ¡Si! Espérate porque no veo bien ¡No! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Yo sí veo bien! ¡Aquí está Carla! ¡Carla! ¿Cómo estás querida? ¡Bien aquí! ¡Me encanta! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Ya acabo de ver! ¡Pero qué hicieron! ¡Ay no! ¿Quién fue? ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Sí! Yo reporté muchacho, yo fui que reporté Pues por eso, eso no tiene la... El que reporte es el que pasa Porque el igual que no No, no, que se me hace que uno de ustedes es el impostor El impostor, no, no El impostor, la mascarilla, el bufón No, Erick no sabe ni jugar, Erick Eso fue él, él no sabe picarle Voy mandando un correo Entonces, no sé por qué votar Dime la verdad, Kimi, ¿quién fue? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sabes qué? Pues manito Hola, ¿por qué votan por mí? No, no, pero yo no fui muchachos ¿Cómo van a votar por mí? Muy bien Entonces... ¡Gané! ¡Gané! ¡Qué tramposa! ¿Ves que no me creyeron? ¡Carla, ven! ¡Ven! ¡No eres tú, amiga! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Adelaida? ¡No! ¡Qué tramposa! ¡Qué tramposa que me hiciste! Y ahí compló con él ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadie se dio cuenta! ¡Nadie se dio cuenta! ¡Pero bueno! ¡Antes de seguir jugando! ¡Porque ellos siguen jugando! ¡Amos 2! ¡Sí! 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 Pero antes de jugar hay que recordarle a todos los videos que si quieren el peluche oficial de Mascarin, o el pelo peluche, eh, manito, lo pueden pedir y se los llevamos a toda la República Mexicana, ¿verdad que sí, Mascarin? ¡Así es! También tenemos, ¿sabes qué, Naito? ¿Qué tenemos? ¡La máscara oficial de Mascarin! ¡Órale, mira, no más! ¿Qué? ¡Aquí está la máscara! También tenemos, si quieres traer la chamareta igual y la camiseta, mira nada más. Ahí tenemos también el traje oficial de Mascarin. ¡Sí! ¡Qué bien! Y también tenemos, ya no le alcanzo, manito. ¡Ahí está! ¡Las camisas! ¡Mira las camisas! ¡Bien bonitas! ¡Traemos playera! ¡Ajá! ¡Traemos playera azul y rosa, eh! ¡Bien bonita! Y se las enviamos a Chiapas, al Estado de México, a Guadalajara, a Jadisco, a Sonora, a Veracruz, a cualquier estado de la República Mexicana. ¡Wow! Solamente tienes que mandar tu WhatsApp para pedir informes de costos y envíos. Y te los sabemos llegar hasta la puerta de tu casa, ¿verdad que sí, Mascarin? ¡Así es, Mascarin! ¿Sabes qué, Mascarin? ¿Qué pasó? ¡Aquí sigue jugando mejor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ok, vamos a seguir jugando mejor. Pero yo quiero este. Sí, claro que lo quiero, Mascarin. Ok, vamos a comenzar la partida. ¡A la cuenta de una! ¡Dos! 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 ¡Y a la cuenta de... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya comenzamos la partida! Ok. Ok. Ok, aquí estoy arriba. Ok, aquí estoy arriba también. Ok, muchachos. No sé que yo no voy a querer cambiar el vestuario. Pero ya no se vale hacer complot, ¿ok? No, ya no, ya no. No, no hagan equipo. Sí, porque si es en equipo, si es cierto, es 30. ¡Ahí te le estoy poniendo unos choninos a mi mamangasito! ¡Ay, me piso la partida, mi hijo! ¡Combra el chonino de verdad, Mascarin! ¡Sí, te he compuchado! ¡Shhh! ¡Ese era el impostor! A mí también siempre me toca tu pulante. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, este juego del jamonón me gusta mucho! ¡Jamonón! 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 ¡Amangas! OpenEnglish.com Classes en vivo. 24 horas. ¡No! ¡No, no, no, no! A veces me hace que otra vez ellos son impostores. Mira, a mí no me levantes de aquel falso. Yo conozco a mi amigo panito desde hace mucho tiempo. ¿Debe que sí? ¡Claro! Seguí por el 70 por el 80. Seguí de nosotros en el cuento te has dado. Ok. Yo no soy impostor porque yo sí fui el impostor y yo les hubiera dicho como hace rato. ¿Quién es feliz? ¿Por qué estás tan sola? ¿Dónde vas? ¿A qué estás esperando? ¿Quién va a hacer eso? ¡Sí! ¿Pero qué? ¡Manito! ¡Cuál es bonito! ¡Eres un monstruo! ¡Másame! ¡Másame! ¡Me voy a reportar! ¡Me voy a reportar! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Acabo de ver al mascaril! ¡Al final! ¡Aquíme la gatita! ¡Fue mascaril! 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 ¡No fue tú la que eliminaste a Kimi! ¡No fue tú la que eliminaste a Kimi! ¡No fue tú la que tenía toda la contra con Kimi! ¡Fue mascaril! ¡Está bueno mascaril! ¡Ya calles! ¡Sí! ¡Fue mascaril! ¡Era bufón! ¿O Karla? ¡No! ¡Yo soy el impostor! ¡Porque si! ¡Lamá la llevó! ¿Qué parís Karla? ¿Nunca has visto Karla de impostor? ¡Vamos a vigilar a Karla! ¡Ay mierda! ¡Se me dice que mascaril no es el impostor! ¡Hay que seguirlo! ¡Pues por si la mosca me retiro! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Corre Karla! ¡Máscarl! 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 ¿Va la oficina o que es ahí? ¡Carla! ¡Fue mascaril! Karla, Karla, ¿por qué no escribiste Karla? Fuiste tú el que lo escribió. Karla, ¿por qué no escribiste? Karla, ¿por qué no escribiste? Erick, se acabó Erick, Karla. Oye, yo voy llegando, a mí no me echen las paletas. No, que fue mascarina Erick, te estoy diciendo. Tu bota por mascarina, tú puedes hacer revo. No, fue Karla, fue Karla, en serio. Fuiste tú. Fue Karla. Ya te estaba mirando. Oye, vamos a ver a quién le toca, hombre, pues ni modo. Ahí está. Tu bota ya dejó, ya. Mira por qué bota es por mí. ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú, Marito! ¡Fuiste tú, Marito! ¡Mascarín, bufón! ¡Venga para acá! ¿Qué pasó, Marito? ¡Venga! ¿Quién fue? Ya no tiene el impostor. ¿Quién fue? ¡Mascarina, Marito! ¡Mascarina del impostor! Ya se lo dije, porque mascarina me eliminó. ¡No pudiste ganar! ¡Lero, lero, lero! ¡Lero, lero, lero! ¡Como chiste, carnalero, lero, candelero! ¡Lero, lero! ¡Cuéntame las pelacas, ¿a dónde? ¡Lero, lero, lero! ¡Lero, lero, lero! Bueno, una vez sin esto, amigos del Club de Kids Play. ¡Sí! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias por venir! ¡Ay, gracias a ustedes! ¡Gracias! ¿Cómo nos encontramos en tu canal? ¡Si querían jugar a jamones! ¿Cómo? ¡Jamones! 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 ¡Nos encuentran como el Club de Kids Play! ¡Órale! ¡Mira nomás para que se suscriban y presionen la campanita para que YouTube les avise cuando haya video nuevo! ¡Claro! ¡Todos los lunes subimos video nuevo! ¡Todos los lunes! ¡Todos los lunes! ¡Muy bien! ¡Sí, bueno! ¡Yo soy falso! ¡Ay, qué bueno! ¡Que 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 bueno! ¡Claro! ¡Mira! ¡Tenemos peluches! ¡Playeras! ¡Monchilas! ¡Papel de baño! ¡No! ¡No es cierto! ¡Todos los lunes! ¡Muños! ¡Vestidos! ¡Zapatos! ¡Todos los souvenirs oficiales! ¡Todos! ¡Todos los pintan! ¡Todos! ¡Claro! ¡Los que se pintan! ¡Las encuentran todos directamente en el Facebook! Ahí nos pueden encontrar como El Club de Kids Play y pueden realizar su pedido ¡Otra vez en nuestra página que es www.elclubdekidsplay.com! ¡Ahí pueden comprar todo! ¡Muy bien! ¡Para que adquieran los souvenirs oficiales de El Club de Kids Play! ¡Y este gameplay estuvo... ¡Buenísimo! ¡Señores, señores! ¡Niños y niñas! ¡Seguimos jugando un montón! ¡Para una con unos grandes invitados! ¡Con unos grandes amigos! ¡Ellos son... ¡Zamarita! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ok! ¡Vamos a explicar las reglas para la gente que no sepa! ¡Bueno! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquien tengo algo de científico! ¡Sí, entendido! ¡Sí, entendido! ¡Ok! ¿Quieres pasar la contraseña? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a comenzar la partida! ¡La cuenta de una, dos, tres! ¡Eso! ¡Mira! ¡Junny Pop! ¿Qué color te tocó? ¡Ay! ¡El blanco! ¡Mira! ¡Traigo la gorra así para atrás! ¡Y tú, Samuelito! ¡Me tocó el naranja! ¡Y tú, Junior! ¡Yo soy el color amarillo! ¡Sí, sí! ¡Amarillo! ¡Y tú, bufona! ¡Yo soy el color verde con una florecita rosa! ¡Y tú, más querida! ¡Ay, el rojo! ¡Claro! 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 ¡Shh! 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 ¿Qué habrá sido? ¡Bien! ¡Vamos a empezar, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Yo me voy por acá, eh! ¡Maito! ¡Pues las reglas! ¡Pues las reglas es hacer las tareas! ¿Tú qué tarea vas a hacer, Johnny? ¡Yo me voy a fijar la tarea que está por acá! ¡Mira! ¡Nadie me sigue ahí! ¡Espera, espera! ¡Yo voy primero a la enfermería! ¡A la enfermería! ¡Ok! ¡Déjame salgo! ¡A ver! ¡La enfermería! ¡Me hago para acá! ¡Aquí está una cama! ¡Aquí está otra! ¡Déjame salgo! ¡Ya estoy haciendo la tarea! ¡Ya! ¡Estoy sacando la basura de aquí en cafetería también, Maito! ¡Ay! ¡Ya te vi! ¡Ok! ¡Tú, Junior! ¿Qué andas haciendo, Junior? ¡Yo ya ando checando las cámaras para ver quién es el impostor! ¡Y tú, Bufona! ¡Yo voy a enseñarle el culo de la nave! ¡Ah! ¡Muchita! ¡Hola, Bufona! ¿Cómo estás? ¡Hola, Bufona! ¡Hola, Bufona! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¡¿Qué hacesito? ¡Ahora, va para el otro lado! ¡Ahora, va para el otro lado! ¡Señor, cabalito! ¡Ah, ah, ah! ¡Gabalito! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ahora, Junior! ¿Cómo estás? ¡Señor! ¿Cómo estás? ¡Estoy checando, cabalito! ¡Estoy checando! ¡Yo voy atrás de ti! ¡Estoy checando las cámaras, cabalito! ¡Eh! ¡Yo voy atrás de ti! ¡Aquí la estoy checando! ¡Ah, aquí están! ¡Se fue la luz! ¡Oye, la habrá cortado! ¡Ya se vea! O sea, ¿qué andan haciendo aquí ustedes? ¡Nada! ¿Qué están haciendo aquí ustedes? ¡Ah, bueno! ¿Les ayudo o qué? ¡Ay! ¡Se me hace que anda muy maldito Johnny Paul! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres el impostor! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Se me hace muy maldito! Ok, ok, ok. Voy a hacer una idea, una idea. ¿Vamos a estar todos juntos? Sí. Para que el impostor no nos pueda eliminar. ¡Ajale, muy bien! ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Ajale, muy bien! ¡Cambio, me meto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Eliminaron a Johnny! ¡Eliminaron a Johnny Paul! ¡Eliminaron a Johnny Paul! ¡Ehh! ¡Maito! ¡Eh! ¿Laυτación eraصido? No! ¡No! ¡No! ¡De seguro fuiste tu, sabatito! ¡De seguro fuiste tu el que el eliminaste, verdad? ¡Eh! ¡No! ¡No fui yo! ¡No! ¡¿Sabes que? ¿Zab whoa? ¡Sobes que fue Yuno? ¡Fue Amasharin! ¡Fue Amasharin! ¡Fue Amasharin! ¡Fue Amasharin! ¡Fue Amasharin! ¡Tú supusiste que nos juntaron, los fuiste tú! ¡Dirmelo! ¡ register! ¡Rompe el mascarin! Seguramente no estén votando por mis Zavalitos ¡Di te voy a hablar por Manito! ¡No! ¡Pero yo no lo he quedado! ¡Ya lo venía para acá! ¡Tanto como para hacer que un hombre llore! ¡Pero no este hombre! ¡Lagrimita adentro! ¡Entonces no era Manito! ¡La sé! ¿Qué? Se me hace que eras tú, Saberito No, yo no sabía, yo no sabía, Máscarilla Sí, sí, era tú No, yo no soy Se me hace que era Junio, era Junio No, no, yo andaba checando las cámaras No, no, sí, era Junio porque pidió caldito de pollo y no le dio manito Caldito de qué? De pollo Ah, caldito de pollo Déjame voy a la administración Sí, yo voy al área de América Sí, ustedes vayan a donde quieran Déjame gol para acá, a ver si encuentro a alguien ¡Ese, Máscarilla! No, no, Javito, oye, voy a poner una clave que me ponen aquí, eh Cuidado que no venga Junio porque ese es el impuesto Ahí te va tu caldito de pollo ¿Sabes que eres tu impuesto? ¿Qué te vas a hacer? ¿Verdad que te engañé? Se engañé, los engañé a los dos porque yo sigo el impuesto Soy ganador Soy ganador Tras, 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 tiqui, tiqui, tras, tras, tras No te engañaste, cabalito Ya me empecé la siguiente partida, eh No me tramposaras, eh Ya me empecé, ya me empecé Cállate, cállate Ya me empecé, ya me empecé, ya me empecé, ya tranquilo ¿Quién será? No se va a decir que eres el impuesto, ¿no? ¿De seguro? Otra vez es el sabalito Sí, porque nos engañaste ¿Verdad que sí, Junior? Sí, sí, nos engañaste No, yo me fui, yo me fui porque No, 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 no Vamos a hacer las tareas todos los ángeles ¿A dónde vas, Junior? Aquí hay enfermería Yo te cuido, amigo Sí, cuídame porque está muy peligroso Ven, sígueme Ya sé que el sabalito te puede eliminar, eh Sí, no, no, sígueme, sígueme Perfecto Sí, excelente Mira, amigo Acá por el pasillo, ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira Por aquí Mira, amigo, tú haz toda la tarea ¿Cuál es la tarea esa? Hay que venir acá porque el sabalito nos anda buscando Sigue en la bufona, tú me sigues, sigue en ti Sí, 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 la bufona ¿De seguro? ¿O qué es que, qué es que sea? ¿Zabalito o la bufona? No, yo digo que el sabalito otra vez ¿Qué andas haciendo, sabalito? Ah, ¿qué andas? Mira, lo que pasa es porque traigo ese papel arriba ¿Por qué? Para no estar tirando mucho rollo En ese momento, Cell sintió la verdadera comedia ¿Y qué te lo andabas haciendo? Eh, pues te lo andabas haciendo con los pa... Arriba el rollo, mira, porque están tirando la basura Hola, muchachos ¿Sabes qué, Junior? Se me hace que andas haciendo complot aquí en zona baking y mi mina ¿Verdad que sí? Ah, no, no, ¿cómo creen? Yo no soy así Eh, pues cuidado, aquí está la bufona ¿Sabes qué, bufona? Hay que separarnos de sabalito porque seguro sabalito se le... No, yo no soy, yo no soy ¿Cómo se? ¿Qué es eso, Junior? Sí, sí, yo no soy de aquí Vámonos, vámonos Sí, yo creo que sí Vámonos, vámonos A ver, compruébame que no eres el impostor Yo no soy el impostor, hermanito Ah... Eso de ser malo Me hace muy feliz ¿Qué? 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 Yo estoy en los escudos Aquí, checando los sateroños Ay, mira, déjame voy para acá Pónganse bien, bien abusados, ¿eh? Ay, no hay una mierda bufona ¡Eh, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Alguien! ¡Alguien eliminó a Sabalito! ¿Cómo? ¡Eliminó a Sabalito! ¡Pero amigo! ¿Quién te hizo esto, amigo? No lo sé, tú dime No, yo no vi nada ¡Yulia, ¿tú viste algo? No, no, yo andaba acá en el vermel ¿Y también tuviste algo? Se me hace que fue Yuripo No, ¿por qué no lo sé? ¡Yuripo! 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 Hay que saltarnos eso Sí, hay que saltarnos Hay que saltarnos Ay, ¿cómo voy a ser? ¡De modo Sabalito! ¡Vete acá, me vienes tantito! ¡Ay, no, no! ¡Papá, me invito para salir de segundos, hombre! Eres la maldad en persona ¡Ok, seguimos jugando, muchachos! Ustedes no me sigan ¡Ok! No, yo ya me voy, ya me voy Porque aquí no me inocen Yo también ya me voy Aquí no se puede confiar Ni en tu progreso ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Nieguemelo! ¡Eliminó! ¡Aquí se me tiene que impostero Porque te hacen las cámaras! ¡Sí! ¡Si no es que no eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡No, nada! ¿Cómo voy a ir yo? ¡No es cierto, Yuripo! ¡No es cierto! ¡De seguro tú eliminaste a Sabalito Y tú mismo pusiste el reporte ¡No es cierto, Yuripo! ¡No, no, 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 no! ¡Tanta maldad junta Dentro de una niña tan chiquita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yuripo es seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí, porque no te has juntado Por nosotros, Yuripo! ¡Sí, yo tengo todo! ¡Aquí voy a estar en Tolo Porque tú eres... ¡No se preocupen! Yo voy a checar las cámaras Yo estoy aquí haciendo... ¿Qué onda más, Karin? ¿Qué estás haciendo? ¡No, pero lo que pasa es que... Eh, Yuripo quiere culpar a la bufona ¡No es cierto! Simplemente es una niña Y nos quiere ganar a los niños ¡Ay, Dios mío! Y por que no hay algo mejor que los niños ¡Ay, ya! ¡No, exactamente! ¡No, exactamente! Bueno, cuídame porque... Se hace que Yuripo me quiere... ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Como tengo una torta que le haré a vos Se me hace que a mí... Ya sé quién me quede derrotado ¿Quién? ¿Adivina quién? ¡Ay, Junior! ¡Ay, Junior! ¡Junior! ¡De seguro eres tú, Junior! ¡Sí, Junior! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dígame por qué no diga a vos! ¡Para qué te haces! ¡De seguro eres el impostor y te haces el gasto! ¡Sí, seguro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te aseguro! ¡No, por ti! ¡Sí, hermano! Se me hace que... Como había quitado a tu... ¡No, no, no me derrotó! ¡Sí! A ver, pensé que eres una gomita y te quiere comer ¿Hay algo? Mmm... ¡Delicioso, amigo! ¡No, no, no! ¡Yo puedo! ¡No, no, no! ¡Yo te cuido! ¡No, no, no! ¡Para mí que es uno de ellos dos! ¡Ahí viene la tarjeta más que bien! ¡Yo te cuido! ¡Es que... ¡Es que no puedo! ¡Yo te cuido, amigo! ¡Sí! A ver... ¡No te preocupes! ¡Yo te cuido muy bien, amigo! ¡Junior, ¿dónde estás? ¡Ahí, ya me cuidas! ¡Eres un monstruo! ¡Eh, ¿dónde estás, Junior? ¡Ando acá por el cuarto de Naxin de escudos! ¡Ay, seguramente andas comiendo todo de la comida de la Navi! ¡No, hombre! ¡Aca, acá estoy yo! ¡Qué, lo sé, la buforela! ¡¿Qué pasó?! ¡Aquí reportaron! ¡Eliminaron la mascarina! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué eliminaron la mascarina?! ¡Sí! ¡¿Pero tú lo viste?! ¡Sí, no, niño! ¡No! ¡¿Tú no lo viste?! ¡A eso le digo! ¡Poner la basura en su lugar! ¡¿Tú lo eliminaste, maravillante, señor Junior?! ¡Sí! ¡Cuidado Logan! ¡¿Si tú lo hicieron?! ¡Un ее! ¡maravillante, señor! ¡¿Que me he Hallí, dedo a continuación?! ¡Mantenlo 아무�a! ¡Vanten por él! ¡Vanten por Junior! ¡Ay, bueno! ¡Sí, para afuera Junior! ¡Órale! ¡Sí! ¡Me alcanzo a dar la torta! ¡Entonces, eres tu Juny! ¡Para, venga, ya me he Hall storrado! Desarra, eres tu Juny Es más, yo me voy a otro lugar No quiero ser como ustedes Bufona, tú sígueme a mí Yo te cubro, amiga Yo te protejo porque yo no soy un impostor De seguro, Johnny Paul sí es el impostor Pues para que lo sepan Soy el único que queda de Zabalito TV Por eso, el único y el segundo Es el único que queda de Zabalito TV Sí, sí, es cierto Sígueme, amiga, Bufona Ay, ni me importa, fíjate No soy lo mejor Mira, aquí está Johnny No, no, eh, hazte para allá Ay, tú hazte para allá Pállense para allá Pállense para allá No me pones el impostor No me sigas, manito ¿Quién te quiere seguir? Manito, hazte para allá No es cierto No me estás siguiendo a mí ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lo estoy en calle! ¡Lo estoy en calle! ¡Lo estoy en calle! ¡Lo estoy en calle! Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía tal Caímos ante el mejor, muchacho No lo olvides ¡Ah, ah, ah, ah! ¡La rey! ¡La rey! No hay todo, fallaste Ya va a empezar Ya va a empezar Ya va a empezar ¡Cállense, cállense! Ya, 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 ya ¿Quién será el impostor? ¿Quién será? ¿Quién sabe? No, yo, no, yo no confío en los netos No sé No se No se ¡No se me toca el impostor! ¡No se va! ¡Ale! ¡Ay, no! ¿Quién es? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a las tareas, ¿ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Samanito, ven! ¡Me voy a los mecanismos! ¡Samanito, ven! ¡Eh! ¿Qué andan haciendo complot, eh? ¡No, no, no! ¡Eso es trampa! ¡No! ¡Ay, espérate! ¿Qué les voy a decir, eh? Yo te voy a seguir, yo te sigo. ¿Qué están diciendo? ¡Nada! Que ya vamos a hacer tareas. Es que lo que están diciendo es que... ¡Ya! ¿Qué te quieren decir, Junior? ¡Nada, nada! ¡Ele está haciendo otra tarea! ¡Es una tarta, Junior! ¡Se están poniendo de acuerdo en las tareas! ¡Es que es hermanito! ¡Hola, muchachas! ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Pues haciendo una tarea de la luz, de los cabecitos, de rojo con rojo. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Mira, mira, acompáñame a hacer una tarea. ¡Es que lo están haciendo bien, Junior! ¡Sí, todo muy bien! ¿Verdad, Samuel? ¡Sí, todo muy bueno! ¡Todo bien, todo bien! ¡Eso es bueno! ¿Viste a trabajar en equipo? ¡Pues sí! ¡Sí! ¡Qué buen servicio! ¡El mamito! ¡Ay, no! ¡¿Quién fue?! ¡No, ¿sabes qué?! ¡Fue ese que fue! 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 ¡Fue ese mamito! ¡No, yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Él lo deportó! ¡No, anda, anda! ¡No, anda! ¡No, chaval! ¡Ya, mejor! ¡Mejor no aguarte y se acabó el tiempo! ¡Ya, ni muero! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que le das la tarea bien! No, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer lejos de vos ¡Hola, bufona! ¡Hola, yo le pongo! ¡Yo soy confío en ti! ¡Sí, mira! ¡Muy a todos de confío en ti! ¡Esto se va a poner feo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Yo te ayudo! ¡Ven, mirad! ¡Así se tiene que hacer la tarea! ¡Bufona, ¿está haciendo la tarea bien? ¡Ven, vos caritas! ¡Ven, vos caritas! ¡Ven, vos caritas! ¡Muy bien! ¡Perdóname, niñita! ¡Muy bien! ¡Bufona! ¡Malito! ¡Encíganle! ¡Ya yo no tengo nada! ¡Encíganle! 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 ¡Estoy bien! ¡Nadie se mueve! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay un cuerpo! ¡Hay un cuerpo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Oigan! ¡Yo vi! ¡Yo vi el cuerpo de la bufona tirado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Fue Junior! ¡Fue Junior! ¡Sí! ¡Fue Junior! 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 no te me despegues, ahora no, oye, no te vas con él. Claro, claro. ¿Qué estás haciendo más, Karina? Te voy a tirar a la basura. ¿A poco? Sí, tengo mucho cuidado con los... uno de ustedes es el impostor, ¿verdad? ¿Qué sí? No, tú eres el impostor, estás muy sospechoso. No, se ve de qué es, Zavalito, te cuidao, yo ni poder. Ay, a ver, ven, Zavalito. A ver, lo que está sacando a la basura. A ver, sí, va, sí. Ay, no. ¿Qué pasó? Karina, ponte a hacer la tarea de aquí. A ver, voy, ahí voy con ustedes. A ver, vente. A ver. Ustedes dos no se muevan de ahí. No, no, alguien de ustedes es el impostor. No, pues tú no te me acerques porque estás muy sospechoso. No, 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 ustedes, uno de ustedes no sé, porque yo no soy, obvio, por el teléfono. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Los engañé, los engañé. Oye, a todo esto, ¿qué me voy a ganar? Ah, todavía tiene el premio. Ah, a ver, ¿quién es que nos engañó? ¡Tranfondo! Bueno, ¿sabéis qué te vamos a dar el premio? A ver, ¿qué? Puede ser la playera oficial de los manitos. Ah, pues me puedo poner cualquiera porque tiene así como dos colores. ¡No, no, no! ¡Pero es que yo, la playera! No, 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 ni, no, 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 ni, no. No, no, mira. ¡Esta! you, no, 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 no. Eh, eh, tú, no gustaba la perigua, no, también tenemos a este, mira. Y va. ¡Yo, que yo! ¡Ah, está chido! Para todos ellos tenían un mono de peluche de mascarilla, o de manito, ¿sabéis que tenemos las cosas? ¿Verdad que sí, Junior? Sí, ¿verdad? El disco oficial de los manitos Claro, o también el librito de colorear Así que estamos niños, ¿verdad que sí? Pueden pagar sus souvenirs por separado o en un paquete de inviertas Contamos con cinco diferentes paquetes Así para que manden su WhatsApp sobre costos y envíos Hacemos envíos a toda la República Mexicana Que a Chiapas, que a Veracruz, que a Tampico, que a Estada de México, que a Sonora, que a Chihuahua A la República de la República, hacemos los envíos, ¿verdad que sí nos ponen? O sea, si yo soy de Monterrey y quiero mandar un paquete a México con todos los souvenirs, ¿lo puedo hacer? ¡Claro! ¿Y si mi premito va a cumplir y se le quiere regalar un monito, también se lo puedo mandar? ¡Claro! ¿Y si vive aquí y nosotros podemos ir a entregarlo? ¿En serio? Oye, pues entonces, así como yo me gané esto, los niños también pueden tener los souvenirs ¡Claro! Para que lleguen a sus papis, que manden su WhatsApp, para que le manden información sobre los costos y envíos ¡Y un nacimiento a nuestros grandes amigos Zabalito! ¡Y un nacimiento a nuestros amigos Zabalito! ¡Nos invitamos para que nos sigan en Instagram como ZabalitoTV! ¡Ahora, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Seguimos jugando a Monkau! Bueno, con unos grandes amigos, con unos grandes compañeros ¡Con Pielo Papé! ¡Con Pielo Papé! ¡Con Pielo Papé! ¡Con Pielo Papé! ¿Puedo hacer una invitación? Ay, no, manito, ya queríamos venir desde hace muchísimo, pero no habíamos podido Sí Oye, pero yo ya quiero jugar, porque yo quiero ser la impostora ¿A que acabamos de llegar? Pues yo ya quiero jugar Sí, Mindy, pero se me hace que la impostora la voy a hacer yo No, 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 el impostor se la dan así al azar, no pueden escoger Eso sí, sí Por eso se me hace que voy a hacer yo Yo también No, se me hace bien, entonces yo voy a hacer ¡Niños y papá se le pitaba eso! No están peleando, todavía ni empezamos a jugar y ya están peleando Sí, es que así son ellas, siempre están peleando, pero como que ya se quieren mucho Ok, ya les pasé la contraseña, ¿verdad? ¿La contraseña? Ok, a la cuenta, ¿quién se empezamos? ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Qué clico! ¡Qué colorcito cómico! Yo elegí el color amarillo y me puse un sombrerito de gato ¿Y tú, Mindy? Yo de color azul porque tengo la partita azul ¿Y tú, Mindy? Yo soy la rosa porque es mi cabello y tengo una florecita, ¿ya vieron? ¡Ay, pero ya me ha gustado! ¡Dos, uno! ¡Ay, Maito, quisiera la impostora, Maito! ¿Quién sabe? Yo creo que más cariño ¡Sí! ¡Ay, la impostora es Mico! ¡No, no es cierto! ¡Déjame la impostora! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡No le hagan caso! ¡Sí, yo ya le puse! ¡Pero qué pasó, es que es Mico! Yo lo vi, yo vi en su pantalla ¡Eso lo debiste así! ¡Ya lo reportaste, Mico! ¡No, nadie me reporte! ¡No, yo no soy! ¡Eh, eh, eh! ¡Haz el tramposo! ¡Es el bufón, es el bufón! ¡No, te ponen con no, Big Yogi! ¡No, Big Yogi! ¡En su pantalla se puso... ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Yo digo que sí! ¡Yo ya lo reportaste! ¿Lo reportamos? ¡Ok, bueno! ¡Mos vamos a aportar por ni modo! ¡No, por el bufón! ¡Ya reportamos sobre todo! ¡Oye, mira! ¡Me reportaron todos! ¡Todos! ¡Sí! ¡A ver! ¡No! ¡Qué dice Mico! ¡Aaah! ¡Me reportaron todos! ¡Me cagamos! ¡No, no, no! ¡Todos se murieron! ¡Fin! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No hay que hacer trampos! ¡Que me disculpa! ¡No, no! ¿Sabes una cosa? ¡No! ¡Ya me derrotaron a mí! ¡Entonces yo ya no voy a jugar! ¡Porque ya te voy a vivir con ustedes! ¡Aguardo! ¡Eso es mucho y mire! ¡Ya me sacaron por culpa de... ¡De esta chica! ¡Ni modo, Mico! ¡Aquí se luego! ¡Siéntete mejor! ¡Cámbese de lugar! ¡Cámbese de lugar! ¡Que yo no desmigo me y todo! ¡Para que le he visto! ¡No, tu mire! ¡No! ¡Eso es hacer trampa! ¡Y ustedes tampoco van a dar trampa igual que el bufón! ¡No! ¡No se la da! ¡Bueno, bueno! ¡Voy a explicar las reglas! ¡Ni modo! ¡Tienes que oponerte que no te vea! ¡Sí! ¡Ahora yo lo voy a ver a él y yo le voy a decir si es el hijo! ¡Tienes que ponerte al tiro, Mico! ¡Hoy es el día opuesto! ¡Aquí se me olvidó explicar las reglas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A cuérense! ¡A ver! ¡Las reglas son que no deben de ver las computadoras de sus compañeros! ¡A ver! ¡No se vea muy importante! ¡El que les elimine! ¡No tienen que decir quién es el impostor! ¡Ok! ¡Hasta que reporten su cuerpo! ¡Se levantan de la mesa y se van! ¡Ok! ¡El macho! ¡Así como me iba a ir yo! ¡Ándale! ¡Venga! 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 ¡No te va a dejarlo! ¡No, pero calladitos así sin decir nada! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡No tengo que haber computadoras de mascarilla! ¡A ver! 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 ¡Yo voy a ver si ahora todo se ha ido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya no se vale! ¡Ya no se vale! ¡Ay! ¡Ya vamos a empezar! ¡Dos, uno! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una cucaracha y me asusté! Encuentro esto misterioso. ¡Muy misterioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Yo voy a tirar la basura, eh! ¡A ver! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Yo voy a estar acá parada en la esquina! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, Karine! ¡Oye, para mí se queda molen más, Karine! ¡Eh! ¡Ah! Admiro a los soldados con iniciativa. ¡No, chiquito, no! ¡No! ¡Ay, qué! ¡No, es que... ¡Molly, cuéntate bien, eh! ¡Sí, obvio! ¡Va a haber un impostor! ¡A la estoy cuidando! ¡Ah! ¡Sí, me están cuidando! ¡Sí, aquí estoy! ¡¿Qué pasó?! ¡CORRE, CORRITO! ¡CORRE, CORRITO! ¡CORRE, CORRITO! ¡NOOOOOO! ¡Ya ni modo! ¡Vamos, ya! ¡Vente a mastigar la basura! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Es que hay un cuerpo! ¡Hay un cuerpo?! ¿De quién? ¡CORRE, CORRE, CORRE! ¡¿De qué pasa?! ¡Allá arriba, arriba! ¡NOOOO! ¡CORRE! ¡Es el cuerpo de mascarilla! ¡CORRE! ¡UGHT COS! ¡Es el cuerpo de mascarilla! ¡Sí! Y de seguro fue Vin D, Maito. ¡Fue Vin D! ¡Sí, de seguro fue Vin D! ¡Molly, Molly! ¡Diles quién fue! ¡Fue el mufor! ¡¿Y el muforre?! ¡Aaah! ¡El muforre! ¡¡Sí! ¡¿Cómo pudiste le rotarles desde nuestro equipo?! ¡Molly! ¡Molly! ¡Molly, ¡Molly! 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 ¡Molly, Mollie! ¡Molly, Mollie! ¡Molly, Mollie! Oye, está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Ya ve, le dije que el bufón no era el impostor Ay, ¿qué es? Entonces, ¿quién será? No te preocupes, yo les interrogo A ver, Mindy Molly ¿Quién eliminó a Mastrin? ¿Y por qué nos hicieron convencer de expulsar al bufón? A ver, díganos Pues, porque yo lo vi muy cerca Ay, ¿qué pasó? No puede ser, están sobotiendo la nave Estoy a reñarla, voy a reñarla Ay, manito, yo estoy acá en navegación Ok, tú a ver la navegación y yo a ver la electricidad Sí, yo voy a activar los escudos Sí, tengo que contar algo Ven, ven, ven Ya me salgo de navegación ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, estoy saliendo Ay, vine de navegación Yo estoy en el de aquí los cabellos rojos con rojo Yo voy a activar los escudos Veinte minutos después Yo creo que el impostor es Nico ¿Verdad que te engañé? Nindy, voy a sacar la basura Sí, ya la estoy sacando Toda la normalidad creo que sí Sí, todo está ahí, está bien Todo normal, ¿verdad? Todo normal Encontré el cuerpo de Molly ¿Cómo? ¡Eliminaron a Molly! Sí, eliminaron a Molly ¿Cómo puede ser cierto eso? Molly, ¿por qué? Dice esta a Mico en el cuerpo de Molly ¿Cómo? ¿Fue tú, Mico? No, yo salí de navegación y me las topé Pero yo me fui a activar los escudos Pero yo, yo, yo te encontré ahí Sí Yo acabo de irme Me acabo de tirar la batura Ahí te vi, pero yo me fui a activar los escudos No, bueno, se acaba el tiempo Estoy seguro que es él No, 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 te lo juro No, no, no Mico, Mico ¿Cómo, Mico? No No, no, no ¿Qué modo, Mico? A ver, vamos a ver Mico, Mico ¿Qué te dije? Entonces, tú Eras el impostor No, yo tampoco Ganó No puede ser Nos ganó, menti, muñeca No Qué pésimo servicio Te dije En mí siempre me tramposa Mira nomás Te la dañes, ¿eh? No, hombre, ganaste Te lo puse Solo te dije que era de tramposa Ya, ya, ya ¿Quién se ve el impostor? A ver ¿Qué? ¿Qué será? Hola, Mascarin Hola Aquí estamos todos Hola, Moli Hola, Mico ¿Hola? No, es hola ¿Hola? ¿Ah, sí? Sí Hola, Mico Yo ya les voy a decir que es hipoto Porque nunca me crean a mí Está bueno, está bueno Bueno, si así no estaría No me ibas a botear la cara de yo No me haría ni que nada, Mico Entonces Moli, muévete, muévete Sí, ya Mami, te comí un poco Sí, mi amor ¿Se muda por acá? ¿Se derrotó por acá? Sí Ven, ven, ven Podría ser el fin del hombre araña No, yo no ¿Tiene esto? Mami, si bien Ay, es que mi tienda es tramposa Siempre en todos los juegos así es Sí Hola, hola, aquí en el cerró Aquí en el cerró, encerró las puertas Mi, me, 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 me ¡Estoy en lleno! ¿Se da una puerta, Moli? ¿Qué pasó? No, aquí, vente bufón conmigo Vamos acá Ahí, yo me alejo de ustedes, mejor, ¿eh? No, es que yo no confío en ustedes Ni en ti, ni en Mindy Porque Mindy es otra cosa Oye, ¿qué pedo sería? No confío en tus hermanos Sí, es cierto Estaba viendo aquí videos de YouTube ¿Videos? Sí, a ver Ah, estamos en cámaras Ah, estamos en cámaras, sí, estamos viendo aquí A ver, ¿quién se te hace sospechoso? Se me hace que es Mani Mira, ahí va Manito Dime la verdad, ¿quién es el secreto? Ay, no, ¿quién será? Está raro Sí, Molly, no puede ser ¿Qué pasó, Buffon? Vi a Molly, vi a Molly, Molly No, no, no Nos descubrió Mira, aquí tengo Mancarín Yo tengo Mancarín, ¿verdad? A ver, aquí estamos, está bien padre Ahora, déjame jugar A lañalos con un comploteando Y jueguen, por favor ¿Qué? Me gusta su destraza Está bien padre Estoy yo, Avion Ya cagué Ya cagué Ya cagué No importa tu mal Es que no me sigas Ajá Deja me hago mis tareas ¿Qué pasó? No te preocupes No te preocupes No te preocupes Me pasamos y te paro bien Sí, todo ¿Qué hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Para cuñarnos, ¿no? Manito, ¿dónde estás? Manito, yo quiero estar cerca de ti ¿Señor también? ¿Dónde estás, Manito? Ya no sé dónde estás Sí, yo ando haciendo las tareas, no se preocupen No sé qué dijo, pero miente Sí, estoy haciendo las tareas Órale, quítame Yo voy a tirar la basura y en el lo que hables Sí, no se preocupen por mí, yo estoy haciendo muchas tareas por ustedes Ese es un verdadero hombre ¿Dónde te puedo alcanzar? ¿Eh? ¿Dónde te puedo alcanzar? Hola, Mini Hola, Mini ¿Por qué estás sola? Pues aquí estoy almorzando A ver, vente para acá conmigo Hola Hola, ven Ay, ay, Moli, no, no, vete para allá, Moli Ay, ¿por qué? No, Moli No puede ser ¿Qué pasó, Moli? Muchachos, muchachos ¿Qué es, Chacho? Vi el cuerpo hermanito, vi el cuerpo hermanito y Moli F en el chat Eres tú Es así No, 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 no ¿Votamos por él? Sí Seguro Fue Moli, Moli la metió así de polo A ver, a ver, ¿saben qué? Es que como que nadie sabe quién es el impostor, mejor vamos a omitir eso Sí, sí, vamos a omitir ese juego, sí No, no me cago Ya, juega Bueno, omitimos el voto y todo, pero hay que estar pendientes de quién es el impostor. Sí, yo creo que es de Bofor. Yo creo que es de Bofor. Este muchacho me llena de orgullo. ¡No es cierto! ¡Ya, Bofor! ¡No, te voy a dar prima! ¡No, Bofor! Yo no soy. ¿Cómo voy a ser? Ya me voy de con ustedes, ya no quiero estar con ninguno de ustedes porque me echan la culpa después. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Mira, Bofor, aquí estás, pero ya me voy. Molly, vete de aquí porque todo es lo importante y me vas a eliminar. No, ya me fui y ahora estoy contigo. ¡Ay, Molly! ¡Molly, ya te estoy buscando, pero no te encuentro! ¡Ay, es que ¿dónde estás? Mira, aquí estoy con Mascarin, ¿dónde estás tú, mentira? ¡Estoy checando! ¡Mascarin, te encuentro! ¡A ver! ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Qué estás haciendo, Mindy? ¡Estoy checando a ver si chocan los meteoritos para que no puedan chocar! ¡A ver! No tengo idea de qué hablan. ¡Mira, no! ¿Ya lo viste? ¡Sí, ya lo vi! ¡Checa, mira, ahí viene! ¡A ver, a ver! ¡¿Ya viste? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tanta maldad junta dentro de una niña tan chiquita! ¡Mindy! ¡No lo viste! ¡Ay, está saboteando la nada, chicos! ¡A ver! ¡Hay que buscar! ¡A ver! ¡Ay! ¡Vota tres! ¡No! ¡No! ¡No, yo lo voy a botar por nadie! ¡No, yo lo voy a botar por nadie! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué quieres, bufón? ¡Vete de aquí! ¡No quiero estar contigo! ¡Molly! ¡Molly! ¡No le hagas caso a Molly! ¡Molly! ¡Molly! ¡No te juntes con Molly! ¡No me junto con Molly! ¡No! ¡Molly! 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 ¡Esa es mi princesa! ¡Búscate la tuya! ¡Molly! 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 ¡No te espalamos! ¡Ay ya! ¡Pues ya no quiero estar contigo! ¡Tú me estás siguiendo! ¡Ya lo pelé! ¡Bufón! ¡Ya lo pelé! ¡No! Es que no le hagan caso a él! Oye, ¿quién crees que sea el impostor? ¡Ay! ¡Bufones! ¡Es Bufón! ¡Ah! ¡Molly! ¡Sí! Sígueme! ¡Sígueme! A ver... Mejor yo te sigo. ¡Yo te sigo! Tú dime a dónde nos vamos. Sí, yo creo que acá está más padre. Ahí. ¿Acaso quieres morirte, Krilin? No, 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 no ¿Estás amortiendo el árabe? ¿Qué? Ay No puede ser No puede ser ¿Qué pasó? Ya sabes, tienes el impuesto No, yo todavía no sé Ay, más que ya te lo he dicho muchas veces que es Molly Yo soy el guerrero dragón No, 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 no ¿Estás enojado? No, yo estoy enojado Estoy molesto No, espérame Ven, vamos, me pones a la tarea de abajo Porque si no vamos a perder Y el impuesto se va a salir con las suyas, eh Ay, pues Molly ¿Qué pasó, Máscarina? ¿Qué pasó? Un cuerpo, un cuerpo ¿Un cuerpo? Sí, espérate, espérate Es que me estoy asegurando que no te había impuesto Porque si... ¿Qué pasó? No, 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 nada ¿Qué pasó? No pasa nada No pasa nada No, nada No, nada Ay, entonces vamos a votar por bufón, Máscarina Eh, este bufón Él tiene toda la razón Sí, 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 sí Usted dice que era Molly Sí, era Molly No, yo, no, yo no lo sé Ay, yo no sé Sí, es Molly Sí, es Molly No sé No, no es cierto Es Molly Es Molly Vamos a votar Sí, dime que sí Porque ya te he impuesto Ay, Máscarina, ¿eres tú? No, yo Yo voto por Molly Sí, ya, vete por Molly Adiós Molly No Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré logramos muchachos misión cumplida queremos recordar a toda la gente que contamos con suvenis oficiales del show de los manitos como por ejemplo el mono de peluche de manito también contamos con el mono de peluche de Mascari la camisa y todo bordado como la mía hasta los ojos verdes Molli ya viste pero el personal no tiene la tía es que aquí traía la gaña pero también contamos con la máscara oficial de Mascari es igualita y es la original porque tiene aquí la marca de mascarines oye Mico pero yo quiero todos tú quieres todos quieres una máscara hay que decirle a mami que nos lo compre pero no sabemos como manito es bien fácil solamente tienen que mandar su mensaje de whatsapp al número que aparece en pantalla pidan informes de los costos y envíos si tú eres de la ciudad de México de Guadalajara de Veracruz de Campeche no importa que estado seas de la república mexicana nosotros les vamos a llegar por paquetería y si eres de Monterrey, Nuevo León podemos ir personalmente mascarina y manito a entregártelo oye Mico yo quiero que vayan a mi casa si deberían de ir y cuando vayan volvemos a jugar hola Mico pero también hay que agradecerle a nuestros amigos del show de Piedra Papel y todos los encontramos en redes sociales ay bien fácil manito porque nada más nos buscan como show Piedra Papel y Tijera en Youtube en Instagram y en Facebook que ahí nos pueden encontrar y ver todos nuestros videos que están bien padres también exactamente porque también hacemos videos para todos y hacemos muchas cosas hacemos tutoriales hacemos historias hacemos concursos hacemos y tenemos un amigo que se llama Pumpe que está súper padre para que lo vayan a ver y también al unicornio mágico si también al unicornio y si les gustó esta partida con los manitos denle like al video suscríbanse porque está buenísimo vamos a disfrutar vamos hola señores y señores niños y niñas comenzamos otro gameplay de Among Us pero ahora con unos grandes amigos ellos son Greasy y Dibetto seguidores oye marito estamos súper emocionados porque nos invitaste muchas gracias por venir y se van a divertir mucho con nosotras ahora sí bueno primero las reglas recuerden que como estamos todos juntitos no pueden ver la computadora de su compañero si alguien los elimina no tienen que decir quien los eliminó esto no era parte del trato hasta que le corten su cuerpo cierran la computadora se levantan y se van y veo donde dijiste cuerpo si seguro que invento eh o afirmativo yo quiero ser impostor no como va a ser impostor pues el impostor que hay a las horas no no yo voy a ser impostor porque yo soy invitada bueno ya no pillen ya no pillen ya tiene la contaseña si vamos a poner la contaseña en la cuenta de una dos tres que color te toco ay a mi me tocó mi color favorito manito o sea el rosa el rosa tiki peto ay mira yo estoy vestido de científico y tengo un traje un traje de color naranja ahora sí ya comenzó así que que hagan que hagan yo no hay nada shhh ¿quién tiene el impostor? ¿cómo fue maito? ay no soy tripulante no me ya sabe no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada yesi yesi ven yesi ven ¿a dónde me vas a llevar mi perto? es que tengo que decir un secreto pero este que hay mucha gente y mejor vámonos para el área de la navegación porque porque después aquí me van a escuchar lo que te quiero decir la bufona nada más está parrando reja ay mierda vamos para acá antes de que se vea más tarde mira Glesi yo estaba viendo la vez pasaron los gameplays de los manitos y y y ya sé cómo juegan y cómo juegan ellos ellos hacen equipo y y como tú y yo somos amigos desde hace mucho pues pues vamos a hacer equipo mira te voy a decir un secreto a ver dime yo soy el impostor que tú eres el impostor no yo soy el impostor yo soy el impostor yo soy el impostor no hombre no hombre unos genios yo dije que pienso que el bufón es el impostor algo anda mal ya viste quién está ahí hola ¿qué están haciendo aquí ustedes? no venimos a ver las carreras no mejor yo me voy se ven suspechosos mira venga venga si máscara te están persiguiendo ven ven hace para acá estamos sospechosos estamos sospechosos lo vas aquí wow eso sí que asusta a ver a ver que ando leciendo no leciendo con ploddy y equipos así que vas a hacer las tareas por favor está bien vamos a elegir bien Udi así se controla el ganado tenemos que buscar al más menso para poder ¿qué? ¿yo qué? ya ves ¿no? hoy está bien ser menso pero por qué llegar al abuso ¿por qué ser afán de romper récords? hola mascarilla otra vez ¿qué estás haciendo aquí? es que voy a checarlo de la tarjetita ¿ah la tarjeta? sí la tarea oye que decir mira lo que voy a hacer es que voy a acabar con mascarilla primero y tú no hablas vas a decir ¿qué pasó? ¿algo pasó? no me parece que este chico sea muy listo ¿qué pasó mascarilla? ¿qué pasó mascarilla? ven 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 mascarilla mascarilla ven ven somos amigos te voy a dar luces ven ven ¿por qué tocaron el botón de emergencia? ¿qué pasó? es que ¿sabes qué? yo vi un invento que estaba haciendo ahí una etapa y eliminó y eliminó a triste ¿a mí? sí no es cierto no es cierto ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? ¿a mí? mascarilla me está haciendo un complot porque dice él es el nuevo y a él no le van a creer ah no es cierto es mascarilla ¿sabes qué? bufón y bufuela vamos a matar por mascarilla ya está pronto ya está pronto ya está listado entonces ya me voy vamos a buscar tu muerte adiós Bulma yo voto por mascarilla no me va a hacer adiós ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Yo me voy a botar Pony Himerta, yo voy a botar... Himerto, Himerta, es el que pilla la bufón Yo digo que es el clase ¡No, no, no! ¡Ese es el que voy a botar Pony Himerta! ¡Ello que te lo quiero engañar! A ver, ¿por qué no botaste a mí? Vamos de bikinis ¡Hacia allá! ¡Hierta allá allá! ¡No, no, no! ¡Una victoria para la justicia! Novatos Error, error, perdió, ganó la justicia Aquí está bien la justicia, ¿verdad? Pero yo no se vale andar viendo la computadora de los compañeros, ¿eh? ¡Eso, acaso, novia! ¡No se vaya, Pascadín! ¡No me veas, mi computadora! ¡Vamos a mí! ¡Vete a jugar! ¡Ay, qué bien se siente jugar este juego! ¡Hola, bufón! ¿Qué te pasó? ¿Por qué hablas diferente? ¿Y todavía, bufón? Diríjese hacia mí como el señor bufón de la garza nieto ¡Ahora, mira! Deberías llamarte Bob Elegante ¿Qué le habrá pasado? Bueno, sigan jugando, entonces ¡Ay, este juego! ¡Hola, nieto! ¿Y no eres abuelito? ¡Ahora, sígueme, bufón! ¡Sígueme! ¿Qué pasó? ¡No se llevó una de nada, gran coñeto! Hoy es el día opuesto Extraña a usted, señorita, con esos cuernos ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Con los cuernos?! ¡Oh, sí es cierto! ¡No me había visto! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Está muy extraño el bufón, ¿no? ¡Sí, manita! ¡Poco así es! ¡No! ¡Cállese usted, señor vaquero! ¡No, señor vaquero! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Usted se hubiera peinado antes de venir aquí a jugar! ¡Es mi estilo único! ¡No, señor! ¡No, señorita, bufón! ¿Qué te pasa? ¡Hola, señorita, bufón! ¿Qué pasó, bufón? Usted que tenía ese cono ahí arriba ¿Qué te pasa? Es que voy acá a ver, de este lado, mira, ah, mira ¡Hola, señor! ¡Hola, bufón! ¡Gimberto! ¿Qué es ese nombre? Estoy viendo las cámaras, este, si quiere ver conmigo ponemos una película No, no quiero ver películas ¿Entonces por qué viene aquí? Yo tengo cine en mi casa Es muy extraño que usted esté aquí ¡Ay, no sé! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué ganó? ¿Cómo ganaste? ¿Cómo ganaste? ¿Yo gané? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A dónde? No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta ¡Pasca! ¡Pasca! ¡Ya he dado impasto, Marito! ¡Fíjate! ¡No manches la primera vez que siento que ganó algo, Marito! ¡Lo hice! ¡Al fin derroté a Sol! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No entendi Y también contamos por el mono de peluche de Mascarin O también tenemos las playeras oficiales de los manitos Están en azul y en rosa Están bien padres O si se quieren disfrazar igual que Mascarin También contamos con el mini vestuario de Mascarin Y se han guardado igual que el mío de la playera Y por atrás de la chamarra Máscara y guantes y todo Todo, así que ya saben Si tú eres de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Campeche, de Sonora De cualquier estado de la república Te los hacemos llegar hasta la puerta de tu casa ¿Qué tienes que hacer? Simplemente mandar un WhatsApp para pedir informes de los costos y envíos Y si eres de Monterrey, Nuevo León Podemos ir personalmente, Mascarin y Manito A entregártelo hasta la puerta de tu casa Y ahora sí, un agradecimiento a los amigos de... Mascarin Y nosotros también contamos con mochilas, con lapiceras, almohadines pintables de esos que se lavan Y también contamos con los peluches El de Gimberto, el de Glesi, el de Yistel, el de Gina, el de Rilo, el de Murcio, el de Jormann Hombre, el de todos Oye, Gimberto, pero hay que recordarles también que todos sus productos oficiales los pueden encontrar en nuestra página oficial que es www.giggleskids.com.mx Oye, sí, 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 pero también, Marito, si me permites, quiero invitar a todos tus amigos, a todos tus amigos que nos visiten en nuestra página de YouTube que es Giggles Kids Y también en nuestra página de Facebook, Instagram, etc, etc, etc Así que Dios sabe, suscríbanse al canal, mis amigos de... ¡Giggles Kids! ¿Qué te espero? Vamos a ver dárteles, a partir de las dos de la tarde ¿Dónde las t które? ¿Dónde las toques? Sí, crackle, cállese, cállese ¡Dónde vas a들 porque no! ¡Dónde vas, papi! ¿Dónde llován, papi? ¿Querán seguir jugando? Sí Hay una contraseña, ojalá, s outra y yo se le impostó ¿No? Oye, Benito, ¿este juego está...? Buenísimo Hola, señores, señores, niños y niños, ¿Cómo están? Seguimos jugando Among Us Pero ahora, con unos grandes amigos Con unos grandes compañeros ¡Ellos son! ¡Mega Fantástico! ¡Te ves! ¡Muy bien! ¡Hola, soy bien! Con Perfe, que me has invitado a jugar a la mongos aquí contigo Muchas gracias por aceptar la invitación ¿Vale? ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, hermanito! Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes ¿Y tú, Susi? ¡Muy emocionada! ¡Es que, ay, soy tu fan! ¡Yo quiero mucho! ¿Sabes cuánta hipocresía presenció en este consultorio? ¡Ey, bebé, ya lo que nos ve! ¡Ya me encanta! ¡Ya me encanta! ¡Ya me encanta! ¡Ay, mamá! ¿Quieres caliente de pollo? ¿Seguro quieres caliente? Sí, ahorita le damos caliente ¡No, ya no! ¡Ya no! Ahorita le vuelvo a caliente Sí, también, bueno, ahorita te lo damos ¡Sí, también! Ok, muchachos, ¿ya les pasé la contraseña? ¡Sí! Ok, bueno, la cuenta entonces la ponemos para abrir la campaña Dice, una, dos, tres ¡Eso! ¡Comenzamos! ¡Paco! ¿Qué color te tocó, Paco? Me tocó el azul El azul ¿Y tú, Valeria? ¡Ay, no me tocó amarillo, tengo una flor! ¿Y tú? Sí, blanco ¡Bien bonito el blanco como yo! ¿Y tú más, Karen? ¡Ay, nena! ¡Ay, no me digas el rojo! ¿Y tú, Karla? ¡Yo traigo rosa! ¡Ya va a comenzar! ¡Dos, uno! ¿Quién será el impostor? ¿Quién será el impostor? ¿Quién será el impostor? ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Sabe? Bueno, ahora sí, muchachos Hacen las tareas, ¿ok? ¡Sí! Ahí voy Yo me voy a sacar la basura, ¿eh? Ok Yo voy a ir ahí al oxígeno o algo así Ay, ¿me echaste de lado? Y... Ay, yo soy tu fan de verdad Solo puede con esto, chavito ¡Vate a ahogar, Susy! ¡Nos van a quedar las! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, Susy, perrojita! ¡Mascarín! ¡Mascarín! ¡Cántame la canción de Zapita! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡Ay, por favor! ¡Mascarín, Toto! ¡Cántame una canción, por favor! ¡Ándale! ¡Ay, qué, 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 esto, Susy! Tranquila, Susy ¡Ay, el amor! ¡Ándale! ¡A ver, Susy! ¿Tú eres muy fan de nosotros, verás, Susy? Sí, sí, súper fan, claro que sí ¿Segura, Susy? Sí, te lo prometo Bueno, te voy a decir un secreto ¡Ay, sí! Oigan, pero ¿qué? ¿Qué secreto, qué? Es que se lo va a decir a Susy, nada más, verás, que sí, Susy ¡Ah, ok, ok! Ahora se lo notaré yo Dímelo, dímelo ¿Está pasando? ¿Eh? Nada, nada, le estoy diciendo que estamos secreteando que fíjate que no le cae muy bien a Susy ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, dice, Susy, que tu vestido no está bonito, ¿verdad que sí, Susy? Sí, no, porque tiene mucho rosa Y la verdad, ahorita estoy y también la rosa No es cierto, no está más bonito ¡Sí, más bonito! Esto se va a poner feo Como no le cae bien a Susy, le tengo que hacer un favor a Susy ¿Verdad que hiciste? ¡Pare! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¿Para qué se entra bien? La decepción La traición, amigo ¡No, no, no! ¡Nada, nada! ¿Qué están haciendo, muchachos? Yo ando haciendo la tarea, ando conectando los cablecitos, el azul con el azul ¡Que yo estoy en el poes! ... sitio, rojo con rojo Valeria, ¿para dónde te fuiste? ¡Ay, a ver si me encuentras, Paco! ¡Estoy bien lejos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Encuéntame! ¡Cuéntame! ¿Dónde estás haciendo una tarea? ¡Mirá, andale! ¡Algo de los cables! No, estoy haciendo de los cables, todos los colores, acomodaditos No lo pudiste hacer, amigo ¡Ay, ya! ¡Ay, Paco! ¡Yo lo tengo que hacer! ¡Esto se va a poner... ¡Tóxica! ¡Muchachos, recuerden que estoy en el juego para convivir solamente! ¡Sí, bien! ¡Ay, polio negra! Es que nosotros damos todo por el juego, todo por el juego ¡No, es que Paco es... ¡Ay, no! ¿Y qué pasó, Paco? ¡Cana! ¡Es que gana! ¡Y es que Tuzi! ¡Y es que Carla! ¡Y es que Tuzi! ¡Qué pasó, qué pasó, muchachos! ¡Todos se murieron! ¡Fin! Telleniwara,стuzi! ¡No, po instead! ¿No te invitaron a schnella el Tuzi? ¡Quién abra inception! ¡Wow, sé, fui Malé ya, porque yo la acabo de ver! ¡No, no entiendo! ¡Yo no fui gosp allá y yo estaba con Paco en el mes! ¡No, yo no,abel! ¡Ok, muchachos! ¡Ey! ¡Chiciенное! ¡¿itteliste eliminar a Carla?! ¡Tú, fuerte! ¡Hay que votar con Pascarin! ¡Guate, muchachos! ¡Puerte! ¿Tú fuiste? Ya voté por ti Yo no te vi Yo no te vi No, no, yo me he visto A ver, a ver, vamos a ver si siento que tú no eres el impostor ¿En serio? ¿Se la van a llevar hasta baño? Así se saca la basura ¡Masgarín no eres impostor! Entonces tenía razón, Masgarín Ha de ser Valeria No, yo no soy Yo digo que sí porque estoy en peligro, nena Lo es cierto, Paco Mira, yo te estoy diciendo la verdad No soy Paco, vente conmigo, Paco, yo te cuido, Paco. Sí, 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 yo me voy mejor con el manito porque yo sí sospecho de ella. ¿Acaso quieres morirte, Krilin? ¡Ay, no, Paco! ¿De qué fuera yo? ¡No, ¿a dónde va? No me dejes sola. ¡No te preocupes, Paco! ¡Yo te cuido! ¡La gente cayó en el infarto! Parece que tenemos a un chico rudo. ¡Ya me dije que no era yo! ¡No me vuelvo a escogiar! ¡No me vuelvo a escogiar! ¡No me dije! ¡Ven para que llores! ¡Ay, Paco! ¡Muchachos, vénganse! ¡Ya, vénganse! ¡A dónde les vamos a jugar otra vez! ¡No, sí! ¡No, los gané! ¡No, los gané! ¡Ay, pues ni modo! ¡Qué bueno que ganaste! Sí, ya empezó a... ¡Qué es el mejor! ¡No, sabes! ¡Vamos a ver! ¡Ese es el mejor! ¿Quién será el impostor? No preguntes. Solo gózalo. ¡No! ¡Qué emoción! Bueno, íbamos jugando. Ahora sí hagan las tareas porque ahorita no hicieron nada, ¿eh? ¡Ay, bueno, sí! ¡Ya, ya prometo que no sea serio! ¡Tú también! ¡No enfíes sin mí! ¡Ni tú sin mí! No, no te voy a perdonar. No, no te voy a perdonar. No te prometo, prima, que yo nunca vuelvo a perdonar. ¡Ay, ya vas a llorar! ¡No te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! ¡Ya llego yo! ¡No te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! ¿A qué me asesinabas? Yo traigo bastante sentimiento. ¡Ay, ya! ¡Está tío! ¿Por qué no me dejás irme? ¡Ya, dime que sí me vas a perdonar! ¡Oh, bueno, claro, está bien, te perdono! Oye, mira, tengo un secreto. ¡No se ande ensecreteando! ¡¿Qué ande ensecreteando?! ¡No, no, no! ¡No se ande ensecreteando! ¡El chico de una prima! No lo sé Rick, parece falso. Ven conmigo, ven conmigo. Oigan amigos, ¿qué pasa? Ven, es que mira, te tengo que platicar algo. Dígame, dígame, te confío en ustedes, te confío en ustedes. Señor Stark, ¿ahora qué ha pasado? No, nada, no pasó nada. Ok, ok, sigue jugando, ok. Karin, ¿qué estás haciendo? He parado en el rincón. Es que te he castigado. ¿Qué pasó? Ay, viene pronto. Es que Susy, Susy, mataron a Susy. ¡Replicaron a Susy! ¡Mira! No, ya sé, seguro fue más cariño. Fue más cariño. No lloren por mí, ya estoy muerto. Yo no vi a nadie, nadie vi a nadie. ¿Por qué yo me voy a tapar? Por malito, por malito mejor. No, bueno. No, 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 no. Listo. Pero yo que fui, Maleria, yo ni estaba. A ver, en la ronda pasada tú fuiste. Así que seguro también en esta. ¿Pero cómo? Paco, que se repite. Ay, Paco, que se... Cuéntate. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Bueno, nadie salió de ganario. No, nadie. Ay, Susy, qué flaca estás. Ay, ya vamos. Ay, ya vamos. Ay, que estás abutando la labia, manito. Yo voy a chicar que estás abutando, ¿ok? A ver. Qué, qué pasó, qué pasó. No, no, que voy a hacer esta tarea de los cónicos. Ah, ok. La vas a hacer por mí. Bueno, más otra tarea, ¿ok? Ay, a otro perro con ese hueso. No, no, no. No, 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 no. No tengo que dejarme irnos porque no se creen hasta el cumplo. Y me da el cumplo. No es cierto, no es cierto. Andan muy sospechosos todos los dos, ¿eh? No, claro que no. Pero que por supuesto que claqueno, dijo una. ¡Hola! ¿Qué, qué, qué pasó? Pero no, no pueden ser. No, ¿qué pasó? Paco, Paco. Miren. Ay, ahora quién reportó. No, 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 no. No, 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 no. No, fuiste todo, vale. ¡Nos descubrió! Yo vi a María, el dinero ACO. Se los juro, se los juro, se los juro. Se los juro, se los juro. ¿Qué lo vi? Pero sé que no fuiste porque la vez pasada tú también fuiste. No, pero Macri, tú sí me crees, ¿verdad? Eh, 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 pensado, pensado. Voten por él, voten por él. No, 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 voten por mí, muchachos. Yo estoy contigo. Puesto tiempo hemos estado juntas, muchachos. Ya, yo voté. Ah, yo no voté, mamá. Ya, ya me voy porque... Ya no puedo seguir viendo eso No, no es cierto, yo ahora es Carla Yo porque yo sí que he estado cerca No, Carla, si eres tú Ay, ¿quién? ¡Paco! ¡Tengo miedo! ¡Hola, Karim! ¿Cómo están? ¡No! ¡Me han dejado! ¡Me han dejado! ¡Es bellísimo! ¡Les gané! ¡Les gané! ¡Le gané, le gané! ¡No, tú te fué! ¡She se dan impostor! No, yo no le doy Yo, yo, yo Yo no sé quién es, pero yo pienso Que eres tu meito Ay, no, 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 no No, 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 no Ay, llame, ¿para qué no te fiendes tanto? Pues porque sí Porque más, Karina, es un novio Ey, yo te voy a matar Necesita novia urgentemente Mi corazón está chiquito A ver, bueno, ya, ponga 60 días Muchachos, por favor Pacarín, hola Sí, sí, sí Poquito, poquito Paco, que me cante una canción Un poquito Es que me gusta mucho Es hermosa Susi, qué vergüenza ya Estoy jugando Ay, ¿dónde están todas? ¿Dónde estás tú? No tiene electricidad, ¿ok? No está haciendo tarea Muy bien Carla, ¿dónde anda? Carla Te me fue a hacer una tarea Y tú, Valeria Yo estoy también haciendo una tarea ¿Y tú, Paco? ¿Dónde estás? Yo tengo electricidad Aquí, ayudando al manito ¡¿Y dónde anda?! ¡Sí, quiero ir a Carla! ¡¿Verdad que te engañé?! ¡Toda bien, todo bien, Carla! ¡Papu, no te encuentro! Yo tampoco encuentro a nadie ¡Búsquenme! ¡¿De dónde está?! ¡Ay, no! ¡Vení donde ando, Susi! ¡Espuéntame! ¡Aquí estoy con Paco en electricidad! ¡Estamos en electricidad! ¡Ay, vamos, nos vamos! ¿Saben que yo voy a ir a checar la cámara? ¡Áire, vaya, vaya! ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy alguien eliminado! ¿Qué pasó? ¡No puede eliminar la de él! ¡Ya no puede ser traído a su amiga! ¡Fuiste tú Paco! ¡No es cierto! Yo vi ahí a Mascarin ¡Pero yo vi la traición de Paco! ¿Cuál traición? Yo no, yo sería incapaz ¿Quién fue? ¿Fuiste tú o fuiste Paco? ¡Era, mira! ¿Tú qué opinas, Susi? ¡Ay, yo no guíe aquí Paco! ¿Qué? ¿Qué percebes? ¡Está ocurriendo aquí! ¡Ahora se ató a su lado! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar, sí, sí! ¡Pero la próxima van a ver, ¿ok? ¡Ah, bueno, hombre! ¡Hombre, Mascarin, de veras, de veras, de veras! ¡De cáncer al impuesto! ¡Bueno, ya! ¡Ya me hace hacer las tareas, por favor! ¡Sí, sí! ¡Llegué acá! ¡Hola, Paco! ¡Eres un pensionero! ¡Qué malo! ¡No, tú, tú! ¡Porque no te hagas el loco! ¡No me hagas el que! ¡El loco! ¿Qué pasó, muchachos? ¡Qué jugada fue esa! ¡Ya, todo bien! ¡Yo y yo vamos a hacer electricidad! ¡No, todo bien, todo bien! ¡Todo bien, seguros! ¡Sí, Paco! ¡Todo bien! ¡Estoy haciendo una tarea! ¡Yo vine a hacer una tarea de electricidad! ¡Ok, yo estoy en navegación, eh! ¡Checando la nave y todo el rollo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Yo estoy buscando a Paco! ¡Una tarea! ¡Hola, más cariño! ¡Córenle, córenle! ¡Cántame! ¡Dónde? ¡Ya me voy a electricidad! ¡Yo estoy en electricidad todavía porque hay una tarea, eh! ¡Yo estoy haciendo una tarea en el más allá! ¡Me parecen venir! ¡Vamos, todos bien! ¡Vamos, todos bien! ¡Hacía una tarea bien lejos! ¡No puede ser, muchachos! ¡No puede ser, muchachos! ¡Me encontré el cuerpo de Paco en enfermería! ¡Qué raro! ¿Dónde estabas, Susi? ¡Yo estaba bien lejos y no lo vi jamás! ¡Qué raro que tú lo viste, Mayto! ¡Qué raro! ¡No, fuiste tú, más cariño! ¡Fuiste tú, verdad que sí, tú sí! ¡Sí, yo voy a votar por él porque no me quiso cantar! ¡Sí! ¡Votemos por más cariño! ¡Votemos, votemos! ¡Ale, más cariño! ¡O tramposo intencionero! ¡Qué cariños! ¡Te dije, te dije, te dije y te dije! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bueno, manito! Usted no aprende, ¿verdad? ¡No! ¡GAU! ¡Ay, perdón! ¡No, no, 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 no! ¡La verdad es que no es tarde a la luz! ¡Uy, bueno, ya! ¡Comenzó, comienzó! ¡Concidí, chiquita! ¡Ay, patón! ¡Ajale, patón! ¡Lo voy a gozar! ¡Como no lo puedes imaginar! ¡Ya se van a hacer equipos! ¡Ya se van a andar diciendo! ¡Y nada de ver! ¡Ay, ya, ya! ¡Pasarás! ¡Ay, no! ¡Oye, ya! ¡Ya, ok! ¡Ah, manito, ¿cómo estás? ¡Muy bien, Paco, muy bien! ¡Te gracias por invitarme a jugar! ¡Eh, Paco, todo bien! ¡Todo bien! ¡Sí! ¡Sí, son ustedes diabólico! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás más cariño? ¡Eh, yo no equipo! ¿Dónde está este... ¡El reactor! ¿Y tú, Susy, dónde andas? ¡Me estoy buscando a Paco! ¡Paco, ¿dónde estás? ¡Quién sabe! ¿Dónde estoy, Susy? ¿Por qué ando acá haciendo unas tareas? ¡Ay, ya se me ha buscado! ¡Es que yo no encuentro nada de tener en las tareas! ¡Valeria, ¿dónde estás? ¡Aquí, en las tareas del oxígeno y todo eso! ¡Susy! ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Eres persona! ¡Hola, Susy! ¡Ya! ¡Hola, Paco, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te encuentro! ¡Se me buggeó aquí el juego! ¡Pérame! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! ¡¿Dónde está?! ¡No, no! ¡¿Cómo que se buggeó?! ¡Sí, se buggeó! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ey, qué, qué, qué! ¡Qué está pasando! ¡Oye! ¿Quién fue? ¡Es que yo vi un cuerpo de manito! ¡Aaah! ¡Y ya sé quién fue! ¡¿Qué? ¡Ya sé quién fue! ¡¿Qué? ¡Yo vi que Paco se estaba desapareciendo a cada rato! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, yo salto, yo salto! ¡No, no te amo nada! ¡Eres bien mentirosa! ¡Sienta! ¡No, es cierto! ¡No, no salgo! ¡No, no salgo! ¡Ya salgamos! ¡Ay, no! ¡Fuiste tú, Paco! ¡Luzi, ya suelta! ¡Bien brinca! ¡Bien brinca! ¡Déjame! ¡Yo no hice nada! ¡Tú! 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 ¡Cuidado, carajo! ¡Que son de pie! ¡Ya trae complotas! ¡No es cierto! ¿Qué haces aquí, Paco? ¡Nada, pues arreglando la luz! Oye, nadie está haciendo las tareas, las tengo que hacer yo, nada más Manito me ayudaba. Admiro a los soldados con iniciativa. Admiro a los soldados con iniciativa. ¡No, mira, Paco, ya! ¡Vira, aquí estoy! ¡Ya voy a arreglar! ¡Estoy arreglando, Valeria! ¡Ya te ayudo! ¡No, yo lo hago! ¡No, yo lo hago! ¡Cállate! ¡No, yo lo hago! ¡El que se ha impostado! ¡Hítame! ¡Oye, yo me voy! ¡El que se ha impostado, por favor! ¡Por favor, Paco! ¡El que se ha impostado, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sáquenme su sitio! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Impostor! ¡Escúchenme! ¡Yo mejor voy a bailar! ¡Yo voy a bailar! ¡Sáquenme su sitio! ¡Sáquenme su sitio! ¡Sáquenme su sitio! ¡Aquí no hacemos esas cosas! ¡Impostor! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Susy, por favor! ¡A ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, Paco! ¿Qué? ¡Susy! ¡Nos encerraron! ¡Ayuda! ¡Nos encerraron! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Es una trampa! ¡¿Quién es?! ¡Paco! ¡Valiria! ¡Paco! ¡Valiria! ¡Nosy! 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 ¡Paco! ¡Valiria! ¡Fue Paco! ¡Sábet que este dolor solamente me hará más fuerte! ¡Fuerra! ¡Fuerra! ¡Sosy! ¡Fuerra! 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 ¡Yo voy a votar por Valiria! No, sí, sí, fue Paco. Ahí está. Siempre hace lo mismo. Pues no van a eliminar a nadie. Quedamos empatados, quedamos empatados. Ay, no. ¿Quién se drá? ¿Quién se drá? Es tú, Paco. Siempre eres tú, Paco. Algo de uno de los tres debidos vecinos. No, es Paco. Ay, no, yo no voy yo. ¿Quién anda saboteando por ahí? No se aboteen. No se aboteen, no se aboteen. No se aboteen, no se aboteen así. ¿Cómo que es tarea? ¿Tú también lo amenazas? Ay, pues tú también. ¿Puente hacer algo? Ay, pues tú también. Me vas a tumbar la caca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde están tus amigos? Dilo ya. Quítate, yo no consigo le... ¡Papú! ¡Valeria! ¿Qué hizo? Yo no, sí, no, sí. Ay, no, no, no. ¿Qué hicieron, amiga? No, 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 no. ¡Papú! Es que es Valeria. Es que es Valeria. ¡Papú! Amiga, yo jamás le voy a hacer. Yo voy a pasar. Yo voy a pasar. Yo voy a pasar. Ay, yo voy a pasar. Ay, yo voy a pasar. Ya, Carla. ¿Vanidad? No, yo no soy. Ay, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ya. ¿Ya qué? No, voy a tocar un montón de pánico porque yo sé que eres Paco. ¡Vanidad! ¡Vanidad! Mira, se está poniendo... ¡Eres Paco! Se está poniendo como una loca. ¡Alto ahí, loca! ¡Vanidad, loca! No, no voten por mí. Ay, Paco. ¡No! Es que la cosa es no alterarse, Valeria. Simplemente es un juego. Es que tú a mí nunca me vas a derrotar, Paco. ¿Qué te pasa? ¡Vanidad! ¡No! ¡Ya te derrotamos! ¡Ya perdiste! ¡Yo gané! ¡Gané! 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 ¡Ya no quiero un cuarto tengo! Nada mal, niño. ¡Gané! ¡Gané! ¡Ay, Paco! ¡Gané! ¡Gané! Tenía razón, Susy, Valeria. Tenía razón. ¡Les dije! ¡Les dije! Pero bueno, ¿quieren seguir jugando a Among Us? ¡Sí! ¿Quieren seguir jugando a Among Us? ¡Sí! Antes hay que recordarle a todo el público que nos están viendo si quieren los souvenirs oficiales de los manitos, como por ejemplo, el llavero oficial de los manitos. ¡Qué! ¡Está muy padre! Lo más lógico para las llaves, o para las mochilas, para la bolsa, para que lo pongan. ¡Claro! Y también contamos con el vestuario oficial de Mascarín. ¡De Mascarín! ¡Sí! La camisa bordada y la chamara bordada igual que la mía, eh. ¡Voy! Y va con todo y la máscara, eh. ¡Va con todo y máscara, eh! ¡Va con todo y máscara! ¡Para que digas, está buenísimo! ¡Jaja! ¡Jaja! Y también contamos con los monos de peluche, como el de manito. ¡Jajaja! ¡Jajaja! O el mono de peluche de Mascarín. ¡Jajaja! 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 Pero también contamos con las playeras oficiales, y ahora tenemos el azul y rosa. ¡Jajaja! ¡Yo quiero esta! Así que ya saben, si quieren su souvenir oficial de los manitos, pueden pedirlo por separado o en un paquete de inviertas. Contamos con cinco paquetes, que vienen incluidos, puede ser el vestuario o los dos monitos, ahí dependiendo qué paquete le convenga a usted. Para mayor información, al número de WhatsApp que aparece en pantalla. ¡Mande su mensajito para costos y envíos! Si ustedes son de Veracruz, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Campeche, de cualquiera de la República, se los hacemos llegar hasta la puerta de su casa. Y si son de Monterrey, Nuevo León, México, pues Mascarín y Manito vamos personalmente a entregárselos. ¿Verdad que sí, Mascarín? ¡Claro! ¡Y bailamos juntos y toro! ¡Claro! Así que ya saben, gente de Monterrey, Nuevo León, personalmente vamos, Mascarín y Manito, a entregárselos. ¡Y un agradecimiento a nuestros amigos de Megafantasticos! ¡Yay! ¡Muchas gracias por acompañarnos, Mascarín! No, Monterrey, gracias a ustedes por habernos invitados. Estuvimos bien contentos de haberlos acompañado y de jugar bien. ¡Y nos divertimos bastante! ¿A poco sí, Susi? ¡Sí! ¡Me encantó estar aquí con ustedes! ¡Los quiero mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo nos encontramos en YouTube? Nos pueden encontrar como Megafantasticotv para que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y también en todas las redes sociales estamos como Megafantasticotv. ¡Órale! Así que ya saben, suscríbanse al canal de nuestros amigos de Megafantasticotv porque su canal está... ¡Buenísimo! ¡No! ¿Estamos jugando? ¡Sí! 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 ¡Yo quiero ser el impostor! ¡Ya le voy a ganar a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Señores, señores! ¡Niños y niñas! ¡Estamos de regreso! ¡Sus amigos! ¡Los... ¡Los chivos! 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 ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? ¡Los chivos! 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 Bueno, 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 ya... ¡Ya saben las reglas! No se vale ver la computadora de su compañero... ¡Ok! ¿Ay? Si les toca ser el impostor, no tienen que decir, ¿quién es el impostor? ¡Neta, me lo juro! ¡Ah! Y si alguien los elimina, ¿Ya tienen las contraseñas? ¡Sí! Bueno, vamos a comenzar a la cuenta de una, dos, tres ¡Órale! ¿Qué color te tocó, Tigre Power? No, no, amarillo ¿Y tú, Pigway Power? Azul ¿Y tú, Gatty Power? ¡Ay, naranja! ¿Y tú, Zappi Power? ¡Ah, mira, mira! El verde ¡Ah, ahora sí! Hagan silencio, muchachos ¿Quién será el impostor? ¡Ah, no, esto es muy difícil que sabe! Bueno, acuérdense, no se complón de hacer equipo, no se vale, ¿ok? ¡Ya basta, Freezer! Ahí sí, eres el primero que hace equipo Yo creo, yo creo, eh, lo que es Tigre Power no es el impostor No, porque siempre lo dice Sí, sí Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Incierto, inquieto! ¡Está bien bruto! ¡Ah, mira, mira, que tú eres el impostor! ¡Ya! ¡No, pero tú juegas no, me asusta! Sospechoso, ¿no les parece? ¡Qué! ¡Ah! Voy a hacer la tarea, meto la electricidad Sí, porque andan saboteando la electricidad ¡Ay, sí, no! ¡Qué extraño eso que te... ¡Hola, jefe, Yupi! ¡Eh, sígame, sígame! ¡A ver, qué te lo siento! ¡Vájate para allá! ¿Qué te andas haciendo tú, Buffon? Si me estás escondiendo el impostor, ¿por qué no se le importó? ¡Ah, me no queda, jefe, Yupi, ¿cómo vas? ¡Ey! Oye, a su power ¿Cómo se juega en su casa y no entiendo, eh? No te preocupes, ahí te le agarro la onda ¡Me engañaste! ¡Suerte, amigos! ¡A ver, no más, tío, Power! ¡No, no, 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 que están dos mil tramposos! ¡No, no, no, nosotros no somos tramposos! ¡No! ¡Qué está pasando! ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué reportaste? ¡Yo fui a trapear Power con una! Para ganarme este desprecio Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Ves qué? ¿Qué pasó? Y no si Power derrotó a Tigre Power Ay, seguramente yo voy a eliminar a Tigre Power No es cierto Yo digo que no A ver, entonces, yo digo que le debemos saltar muchachos Vamos a darle saltar Por favor, por favor Sí, por qué no Bueno, no lo creyeron Allá ustedes, allá ustedes Vengas, seguro Yo siento que eres tú, a Tigre Power Andas bien extraño últimamente Pues, ¿sabes qué? Creíste mal Que seguro no estoy en el impostor de Tigre Power Él tiene que echar la culpa de Teddy Saca de ahí porque yo no fui Sí, sí, sí Tú, aléjate de mí ¡Cabas de pelear! Ey, ya me están peleando, muchachos Porque, ¿saben qué? El impostor, el no impostor Yo no entiendo nada, pero Se me hace que fueres a Tigre Power No sé qué dijo, pero miente Yo no voy a jugar Sí, sí, ya venga, Tigre Power ¿Para qué? ¡Pastelí no me está siguiendo! ¡Yo me estoy siguiendo! Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Están saboteando la nave ¿Quién sabe quién será? No, no ¡Cielos! Pillo, 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 pillo ¡Ay, tú estás sacando la basura! Yo voy a poner el código de emergencia De aquí, de esta área ¡Ay, te fue la luz! Voy a checarla, Carla A ver Hoy se atrevió, ¿verdad? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahora, nada, aquí! Ten cuidado Porque Zapi Power de segura Es el impostor ¡Zapi Power! Yo tengo sospechos de Zapi Power ¡No, no, no! ¡Qué casualidad! Que de repente... ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué están aquí todos? ¡Ahora no lo dejaste! ¡Sí! A ver ¿A dónde fueron? Estamos acá Todos sigan porque te orinalo A ver Sigan haciendo las tareas ¡Sí! Hagan que regrese la luz Porque el impostor Está haciendo que se vaya la luz ¡No, no, no! Deja de hablar y pégale ¡Eres tú! ¿Por qué tú me haces que regrese a ver? ¡Carla, ¿qué estás haciendo? ¡Yo estoy checando aquí, loco! ¡Los cagados! ¿Qué? Está haciendo la tarea Dijo que de qué tarea la tarjeta Algo así, ¿no? ¡Carla! Eso de ser malo Me hace muy feliz ¡Vamos a seguir allá por ella! ¡Ozi Power! ¡Sí! ¡Porque no sabe cómo se mago esa tarea! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tienes muchas razones, mi amor! ¡Siempre está listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Eliminaron a Pinky Power! ¡Eres basura, bro! ¡Ay! ¡Ni me veas! ¡Ya estaba en la basura! ¡Sacando en la basura! ¡Estamos sacando en la basura! ¡Eh! ¡Está más cerca donde estaba Pinky Power! ¡Sí! ¡Está más cerca donde estaba Pinky Power! ¡Entonces tú eliminaste a Carla! ¡Sí! ¡Sí, de Pinky Power! ¡Dame dos pechosos! ¡Eh! ¡Se me hacía que sí! ¡Yo no sé! ¡Pero se me hacía que fue el mascarilla! ¡Sí! ¡La verdad sí! ¡No! ¡Es decir, sí! ¡Sí! ¿Tú qué dices, Morris? ¡Eh! 50-50 ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Hay que votar por Zapti Power! ¡Porque Zapti Power es el impostor! ¡Vote, vote, vote! ¡Eh! ¡Yo no sé votar, pero sí! ¡Yo creo sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Zapti Power no es el impostor! ¡Entonces tienes razón, Zapti Power! ¡Ha de ser el jefe de Yuppie! ¡Eh! ¡Nana, yo voy apenas a jugar! ¡Yo no puedo ser el impostor! ¡No, Zapti Power! ¡Aléjate del jefe de Yuppie! ¡De seguro está saboteando la nada! ¡Eh! ¡Eh, Maytor! ¡No, no, no, no! ¡Yo no soy! ¡Si no! ¡¿Quién eres? ¿Quién será? ¡No sé! ¡Yo no tengo idea! ¡No! 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 ¡Lenos gané! ¡Lenos gané! ¡Aaah! Tienes agallas. Necesitamos agallas. ¡Ay! ¡Lenos gané! ¡Lenos gané! ¡Lenos gané! ¡Lenos gané! ¡Shh! ¡Ya! ¡La caña ya! ¡La caña! ¡La caña! ¡Oh! ¡A ver! ¡Kani, Javi! De seguro fuiste tú. ¿Para qué te haces? ¡Sí! Denunciadito. ¡Sí! ¡Fue esto! ¡Sí! 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 ¡No, bueno! Yo les quiero decir algo. Que esta partida la juguemos bien Ay, ay, yo te quería decir otra cosa, mejor no digas nada Ay, yo te quería decir otra cosa, mejor no digas nada Ay, yo, por favor, siempre te trapas, nos engañas todos Encima, tú eres Sozy Power Ay, bueno, ya, haga lo que quieran, haga lo que quieran Sí, ya que hay por Sozy Power Siempre quieres hacer Eh, ya se va, ya se va, ya se va El jefe es Sozy Power Es Yuppie Esto es incómodo Vamos a hacer que tú y yo Ay, ¿qué estoy haciendo con planta? No escuché a Cipawet, no escuché No escuché a Cipawet Vamos a hacer Cipawet ¿Sabe, hijo? Sí, hijo ¿Qué me ha dicho de Cipawet? Esto no significa nada Nada, nada Déjame Eh, déjame, a ver, la luz aquí, a este lado Eh, a ver, te voy a buscar algo, a una de las hojas allá abajo ¡Eres una basura! Hola Cipawet Hola Cipawet, ¿cómo haces? Excelente ¿Cómo, muchachos? ¿De qué se ríen? ¡Va, va, va, va! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué pasó! ¡Eliminaron a Cipawet! ¡Pero, perro! ¡Vito! ¡Panatico! ¡No es cierto, yo no fui! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, y a otro perro con ese hueso! ¡No, perro, 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 perro. ¡No se lo mataron! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Se lo mataron! ¡Sí! Bueno, ya, ¿saben qué? ¡Depues vamos a darle saltar a esto! ¡Sí! ¡Sí, ya saltálo! ¡Ya salté! ¡No puede ser, muchachos! ¡El impostor sigue aquí en la nave! ¡Sí, pero que te das un mento si eres tú el seguro de nuevo! ¡Ay, seguramente, seguramente! ¿Verdad que no, Gatipower? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. ¡No, no, no, no! ¿Qué es Gatipower? ¡Ay, ya no hagan el complot! ¡Ya ponganse las tareas, por favor! ¡Ya quiero pasar este nivel! ¡Sí, eres tú! ¡Seguramente, Kepa Yupi! Ay, 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 porque te enojas por todo Jefe Yupi, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, Jefe Yupi? Tratar de conquistar la nave Ay, oye, a ver ¡Qué gracioso eres, Jefe Yupi! Gracias, gracias Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? ¡Tengo un idioma fuera! ¿Qué te parece si tú checas las cámaras para ver quién es el impostor? Me parece muy bien Aquí voy a checar y lo voy a reportar Se me parece que están haciendo complots No, de ejemplo, sospechamos de ustedes dos ¿Verdad que sí Pinkie Power? Claro que sí, es alguno de esos ¿Para qué se hace? No es cierto, Pinkie Power Ya, dejen de pelear y por favor, conséntese en el juego ¡Gatty Power! ¡Los mientos, Gatty Power! Ahí estoy en las cámaras A ver ¡Hala, Jefe Yupi! De Jefe Yupi ¡Alguien checa la luz! ¡Porque se están viendo cada rato! ¡No! ¡Aléjate de la tentación! Se me parece que es Pinkie Power ¡Sí! Porque es un pingüino ¡Ay, yo tipo de huelola! ¡Qué gracia no es Pinkie Power! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué peñupi? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fueron a la bufona? Sí, y de seguro fue los Pinkie Power ¡Sí! ¿Qué fue? ¡Yo no estaba ahí! ¡Yo no estaba ahí! ¡Tienes razón, Pinkie Power! Sí, sí o sí Power ¡Fue... ¡El Tigre Power! ¿Cómo? ¿Fue Tigre Power? En ese momento Zell sintió el verdadero terror Y es que realmente quería ganar Pero dije, no ¡Soy mis compañeros! ¡Soy el jefe! ¡Tengo que poner la muestra! ¡Entonces votemos por Tigre Power! ¡No! ¿Qué nos dice el jefe Yuppi? ¡Qué jefe Yuppi es! ¡El jefe Yuppi es! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡P�� por él! ¡A ver! ¡Cieron impostor! ¡Y ganamos! ¡Ganamos! 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 ¿Qué jefe Yuppi? ¡Qué pésimo servicio! ¡Eh! ¡Pandísimo, Juan! ¡Pandísimo! ¡Ya me lo he visto! ¡Ya me vuelvo a comprar ni ustedes! ¡Ustedes no son nada! ¡Venga, ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya me van a hacer concluido! ¿Quién se le le gustó? ¿Seguro es Zappi Power o Zappi Power? ¿Zappi Power segura a Pinky Power? Digo que sí ¡Sí, seguro eres tú, Mascarín! ¡Ya, Pinky Power! ¿Por qué la mamá me está diciendo que son todos y ella que... Pero ya, ya, sí es cierto, ya Ya no lo compré, después de hacer las tareas Sí, yo me voy a ir Me voy a ir, pero, perdón Mejor vete a tu casa ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que me vaya a mi casa! ¡No te pago, tú te atájate! Oye, amigo ¿Vienes de Tontolandia? ¡Ya no pelé, por favor! ¡Ya no pelé de la casa y eso! ¡Sí, no! ¡No pelé! ¡No era pelé, por favor! ¡No era pelé, por favor! ¡No era el ser bonito! ¡No era el ser bonito! ¡No era el ser bonito! ¡No era el ser bonito todo, ya! ¡Ok! ¡Puedo poner las cámaras para el chiquito! Mira esto, Lisa Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¡Ay! 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 ¡Correctamente! ¡Correctamente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hay un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡El eliminado! ¡¿Quién?! ¡Un cuerpo! ¿De quién es? ¡A la de Trigre Power! ¡Tigre Power! ¿Él para qué cosa? ¿De quién? ¡Tigre Power! ¡No puede ser! ¡Y viste algo! ¿Quién lo eliminó? ¡Está bien segura que es... ¡Pigre Power! ¡Ah! Yo digo que vamos a desaltar porque si no sabe... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mejor vamos a desaltar si no te aseguras! ¡No podemos eliminar a alguien así! ¿Ok? ¡Es que es muy raro! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Mujona, por favor! ¡Ya no estés botando, eh! ¡No puede ser el bufón! ¡Sigue el impostor entre nosotros! ¡Sí, sí! ¡Está muy peligroso, Michael! ¡Hay que cuidarnos! ¡Hay que dar alerta! ¡Eh, claro! ¡Pero quién será el impostor! ¡No puede ser! ¡Están rebotando la nave! ¡Están rebotando! ¡Están rebotando! ¿Quién será? ¡No se han cambiado! ¡Pero, muchachos! ¡Hay que seguir haciendo las tareas, muchachos! ¡Ok! ¡Gati Power, vamos a ver la electricidad! ¡Cúrrele! ¡Sí, voy contigo, Pingüí Power! ¡Tengo que checar quién es! ¡¿Dónde está Pingüí Power? ¡Hola! ¡Hay que cenarles! ¡Hay que cuidarnos bien! ¡Sí, juntos están tareas, eh! ¡Porque hay un impostor muy fuerte! ¡Y hay que ser más fuertes entre todos! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Hola, Gati Power! ¡Hola, Yuppie! ¡Hola, Yuppie! ¡Ya ve, Yuppie! ¡Ah! ¡Ya que! ¡Eh! Ahora me voy por acá A ver... ¿Dónde están los muchachos? ¡Eh! ¡Yo no sé cuántas tareas por acá, arriba! ¡Tapi Power, cuídate mucho porque yo siento que es Dottie Power! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡No, están conmigo! ¡Ándale! ¡Eh! Bueno, déjame, voy a hacer mejor la basura que está allá arriba ¡Sí! ¡Yo voy a checar las cámaras! ¡Para ver que todo esto es bien! ¡Y me voy por acá! ¿Qué pasó? ¿Por qué no importan? ¡Este! ¡Ay, se oye! ¡Porque hay un cuerpo! ¡¿Un cuerpo?! ¡Ey! ¡Eres un cuerpo! ¡No puede ser! ¡Ay, porque me lluvieron! ¡Eliminaron al caballo! ¡Ve, muchachos! ¡Ay, qué cosa! ¿Sabes qué dio peor? ¿Qué cosa? Que no había nadie ¿No había nadie? ¿De quién? ¿No ¿Estás seguro? Sí, no había nadie Dottie Power porque se me perdió una... ¡Es de control! ¡Ay, pero estaba contigo! ¡Claro, se me perdiste a su mano! Bueno, pero vamos a brincarlo entonces Vamos a decir que te la vayas Si estábamos juntos hace un momento ¡Te me perdiste! ¡Ay, insegura! ¡Mira, sí votó por mí! ¡Ve, me perdiste! La llevaré a casa con mamá ¡Ay, no puede ser! ¡Qué peor! ¡Ya salió, mi jovencito! Sí, sí, sí Oye, trata de llorar Trata de llorar Así que fuera Aosipahue Oye Oye Tepi Power, ¿qué vas a hacer? Voy a enfermería Porque tengo que hacer una tarea Que también enfermería ¿Una tarea? ¿Sí me hicieron la cuenta de enfermería? ¡Qué malo! Se invidieron a Terence Es el impuesto La está saboteando todo No, no Aquí tenés mucho cuidado Porque se está poniendo bien feo todo esto Fue un gran tiro, ¿no creen? ¿Están viendo a guardar a las cámaras de Team Power? No, todo está en orden Ella no ha guardado nada ¡Machachos! Me acabo de dar cuenta que ¡Eliminaron a Team Power! ¿En serio? Y de seguro, de seguro Fuis de tu Piggy Power ¿Por qué? Si yo no me he estado caminando Todo lo puedo hacer ¡Haz eso! ¡Haz eso! ¡Haz eso! ¡Haz eso! ¡Haz eso! ¡Haz eso! ¡Donώς se lo voy a por ella! ¡Si, le voy a prevenir mi tramposa! ¡De seguro eres tú! ¡Vamos a ver! ¡Si, de seguro eres tú tramposa! ¡No! ¡No eres impostor! ¡Entonces! ¡Ganaste, mujer! ¡No puede ser! ¡Ganó a Team Power! ¡Sí! y ah bueno porque es bien tramposa y la bañas si 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 pues igual que la gastéis vamos a ver quien es el impostor quien es el impostor quien será el impostor no ya no se que el impostor y aparte ya lo va a comprar a ustedes menos que el campeón esta bien ay jefe yupi es bien bueno ay como andas mi power muy bien bueno ya se que estas bien es bien buena gente es bien bueno para echar mentiras ay donde andas sus yupi yo ando checando las carpetas ando pasando la informacion ok creo que ya te vi ahi te alcanzo ok jefe yupi no te preocupes yo como quiera ahorita te veo ya aqui estoy hola jajajajajajaja como pero de que co no nada mejor ya me voy porque no puedo decir pares solo eh eso se le llama estrategia deep pleasure si siempre bateo yo con las peredas y el power donde andas a te falta jajajajajaj Paupi ah no no se ay quiétete de aqui yo estaba aqui ay ay hay un cuerpo hay un cuerpo ¿Saben qué? Ese, ese fue ¿Sabes quién? Gatipower No, 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 yo no creo que ese ¿No fuiste? No, dime la verdad, tú fuiste No, dime la verdad ¿Tú qué piensas, Juan Mirupi? Yo pienso que, ¿saben qué? Sí, sí fue Gatipower Porque yo estaba ahí cuando eliminaron a Arti Gatipower Ay, yo pegué malo No, no, yo sí vi Mejor no, 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 no Adiós ¡Qué tramposo, jefe, yupi! ¡Ey, muchachos, ya gané, muchachos! ¡Yupi, yupi! Esto es trampa Esto es trampa ¡Aquí sigue jugando, Amangos! ¡Aquí sigue jugando, Amangos! Antes de seguir jugando, Amangos Hay que recordarle a todos los niños que contamos con los souvenirs oficiales de los manitos ¡Claro, contamos con la playera oficial! La tenemos en color azul y en color rosa, ¿verdad? ¡Esta es la monita! ¡Vean a ver! ¡Ey! 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 También contamos con los llaveros de los manitos ¡Aquí está el llaveo de peluche también de manito! ¡Mirá, está esponjadito! ¡Órale! ¡Ey! ¡Y también traemos el traje de mascarín! ¡Vienen con sus guantecitos! ¡Mira, está bien bonito! ¡Órale! ¡Bien! ¡Oye, también, Víctor, si quieres el peluche! ¡Mirá! ¡El peluche de mascarín! ¡Viene bordado y todo! ¡Órale! ¡Y también contamos con el mono de peluche ¡De manito! ¡Oh! Así que ya sabes, puedes pedir tu souvenir por separado o en un paquete diviertas. Para mayor información, comunícate al teléfono de WhatsApp que aparece en pantalla. Podemos hacer envíos a toda la República Mexicana. ¡A todas! ¡Eh! ¡Claro! Si eres de Veracruz, si eres de Jalapa, si eres del Estado de México, de cualquier sola república, te los hacemos llegar. ¡Claro! Y si eres de Monterrey, ¡Nosotros mismos vamos y te los entregamos! ¡Sí! Si eres de Monterrey, Nuevo León, México, vamos personalmente, mascarina y manito, a entregarte tus souvenirs porque los souvenirs de los manitos están... ¡Buenísimos! ¡Vamos a ir jugando Among Us! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ir jugando! ¡Júrenle, jugando! Yo quiero tejer con este... ¡Hola, señores, señores, niños y niñas! ¿Cómo están? Seguimos jugando Among Us, pero ahora con unos grandes amigos. ¡Ellos son los compañeros! Muy bien, manito, estoy bien emocionado porque ya quería venir a jugar con todos ustedes. Bueno, aunque mascarina es bien tramposo. ¿Cómo lo supiste? Es bien tramposo. ¡Es un tramposo! ¡Hola, compañera! ¿Cómo estés? ¡Ay, estoy bien contenta porque ya quería venir a jugar con todos ustedes! ¡Aguate, juega por compañera! Se ve que tiene cara de tramposa. ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¿Qué te lo supiste? Meme, si es tramposo o no la compañera. La compañera, si es bien tramposa, la verdad. ¡Ajá! La verdad, las cosas como son. ¿Ya les pasé la cuantaseña? ¡Sí, claro! ¿Ya les pasé la cuantaseña, Carla? ¡Sí, sí, sí! Ok, bueno. Vamos a poner la cuantaseña en la cuenta de una, dos, tres. ¡Ya, sí! ¿Qué color te tocó, compañero? Me tocó el azul. ¿El azul? ¿Y tú, compañera? ¡El morado! ¡Y tómeme! Yo no leo el amarillo. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya! ¿Quién será el impostor, Maito? Ay, sí, es cierto. Se me olvidó explicarle las reglas. Como estamos todos pegaditos, no pueden ver la computadora de su compañero, ¿eh? Si alguien los elimina, no tienen que decir quién los eliminó, ¿ok? Ok. Muy bien. ¡Ya lo sé! Ya que me voy a tirar la basura porque están todos revueltos aquí. Mejor me voy. Ok. Sí, yo voy a la cafetería. Ya, ven. Me carga un café, Carla, por favor. Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Yo voy a la sala de control. Ok, muy bien, compañero. Hola, compañera. Hola. A ver. Yo estoy aquí checando las cámaras. Muy bien, muy bien, Maito. ¿Alguien saboteó la nave? Sí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo estás saboteando la nave? Corre, me prende los cables porque ya no hay luz. Yo digo que es Maito el que está saboteando la nave. No, no, no. ¿Qué? 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 Ya, no, pelé. Vamos a seguir haciendo las cámaras. ¿Cómo la va, pelé? ¿Cómo está? Eh, la cara te quiere echar la culpa, ten cuidado. Sí, ya sé. Oye, ven, síganme porque se hace que Carla sea la impostora o si no, la compañera. No, mejor adelantate tú y aquí te espero. Bueno, pero yo te quiero cuidar porque la compañera se ha dedicado a otra cosa. Mejor cuídate tú. No, es hora de pensar. Es hora de correr. Gracias, mene. Acompañarme, compañero. No sé qué pasó, mascarín. Ya, no estoy platicando y haga mascarillas. No falta que haya sabotear la nave. No, no, nadie saboteó la nave. Yo mi cuerpo de mascarín. No. Ya ni modo. Me gustan sus palabras raras, hombre mágico. Bueno, vamos a ver skin. Vamos a ver skin entonces, ¿por qué no? Ay, Carla se votó por mí. No, 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 no. Yo no sé qué es que era él. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver si puede haber. No, ¿qué ves? Nadie salió. Nadie. No, gracias. Bueno, seguimos jugando. No, gracias. Quiero vivir. ¿Quién me ha invitado mascarilla en tu mente? Ay, mime, manito. ¿Él no entiende que fue mime? Ay, Carla, te voy contra mí, ¿no es cierto? Sí, deja a mi amigo, Carla. No, no, compañero, es ella. Bueno, eso tiene que ser un compañero. Es un juego, vamos a estar todos tranquilos. Ay, manito, yo pienso medicina aquí. Bueno, ya, vete medicina y cada quien a un lugar para que nadie se esté pillando. ¿Verdad, compañero? Muy bien. Bien, Udi, así se controla el ganado. Hola, mime. Hola, compañero. ¿Qué andas haciendo? Nada, aquí nada más. Voy aquí al cuarto de comunicaciones. Vamos a comunicarnos, mime. Sí, vamos, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, no, todo perfecto. Vi la oportunidad y lo usé. Ah, ¿están haciendo las tareas de comunicaciones? Sí. Ok, ¿y tú, compañera, dónde estás? Ah, yo estoy acateando la basura. Muy bien, muy bien, ¿y tú, Carla? Ándalo, sigue el manito. Ok, esto está en comunicaciones, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, excelente. No, nada, nada, nada. Todo está bien, manito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, manito, no, 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 no. ¿Qué pasó? Manito, no, 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 no. Ándale. ¿Hay compañero? Se ha eliminado, te lo prometo. Yo. F en el chat. No lloren por mí, ya estoy muerto. Por eso me echaba la culpa a mi ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Carla no era el impostor! ¡Entonces Carla tenía razón! ¡Ares tan impostor, meme! ¡No! ¿Cómo voy a hacer yo? A mí se me hace que ella es la compañera ¡Meme, no! Yo te iba a defender Yo digo que es hermanito porque Es el que anda muy ayudador ¡No seas muy sospechoso! ¡Esto es tener la impostora! ¿Qué pasó? Nada ¿Nada? No, no pasó nada, ¿verdad compañera? Algo anda mal ¿Dónde te fuiste, meme? Fui al baño ¡No! ¿A mí fue contigo, compañera? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, mira, hermanito, ahora apareció de este lado ¿Eso no se puede? ¿Entonces por qué te desapareciste? Apareciste de otro lado, meme Se fue por una tontería No, compañera, se me hace que le hiciste mal ¡No es cierto! ¿Yo, mala compañera? No, no, mira, déjame de dormir Yo buscate No, no corras Bueno, no me digo que no voy a separar de ustedes Que se me hace que uno de ustedes dos es el impostor No, 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 mami Voy a chifrar aquí los cables Resulta que anda haciendo tarifas Marito, tú sígueme, sígueme Bueno, está bien, te voy a seguir, ¿eh? Sí, sígueme No, no sé tú, Marito No le hacía caso a la compañera Llámeme Acércate, viejo, acércate ¿La compañera es el impostor? No, 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 ¿por qué no? Ah, bueno, ya está aquí la enticidad ¿Dónde estás tú, compañera? Voy detrás de ti Ahí voy, ahí voy Mira, 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 mira Voy a confiar en ti, compañera, ¿eh? Ahora estaría allí, Marito ¡Ay! ¡Nos retiraron! 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 ¡Nos hitos! Son los perdedores ¡Son perdedores! ¡PERdedores! ¡Sí! ¡Le gané! ¡Yo, sí! ¡Le hago otra cosa! ¡Le dije que era meme! ¡Les había dicho! Pero no hace mucho gusto Ya, ya, voy a comentar Y ya, no sé quién más caí ¡Ya, cállense todos! ¡Cállense, vá, cállense No sé quién la compañera ¡Ay, dale, que yo! Tengo miedo No se peguen, por favor Y ahora sí, haced las tareas, ¿ok? Sí, manito, vaya corriendo Venga, cuídalo con la compañera ¿Verdad que sí? Se ve muy sospechosa la compañera No, yo no puedo hacer otra vez ¿Cómo yo? Ya no quiero jugar Ay, es un juego Me molesta que se oculten como cobardes Hola, manito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Voy a hacer una tarea, manito, córrele Ok, voy a checar enfermería Sí, yo también voy a enfermería Sí, estoy yo juntos porque soy un compañero Que es el impostor, anda muy serio Ay, la compañera, la compañera Bueno, yo estoy en la enfermería aquí Checando con Carla, no se preocupen Anda, hermanito Y te va muy bien, ¿verdad, hermanito? Yo ya voy a ir a otra tarea Diablo, señorita Voy contigo, hermanito, enfermería ¿Dónde estás ahí? Yo estoy aquí arreglando los cables de la electricidad Ay, que verdad, yo por allá Yo hoy me voy a hacer otra tarea mejor Ay, vamos a tirar las nueve Sí, hagan las tareas, es muy importante Para poder pasar esta partida Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Hola, compañero, ¿cómo están? ¡GOKU! ¡Wow! Eso sí que asusta Ay, no, mi padre Oye, es mascarina ¿Dónde andas? Eh, anda Acá buscamos a la marita porque no la encontraron Búscalo bien ¡Hola, bebé! Hola, Carla ¿Cómo estás, bebé? Oye, ya, me voy a irle Ya te veo Un hombre no puede escapar de su destino ¡Hola! ¡Saludando a Cacarón! ¡Hola, bebé! Ando bien saludadora el día de hoy Sí, Carla es muy buena onda Que saluda a todos ¿Verdad que sí, compadre? ¡Hola, Carla! Oye, estás saboteando la nave, Carly ¿Sabes qué? Voy a checar Yo no encuentro a nadie ¡Hola, retorno, carina! ¡Hola, me! ¡Carla! ¡Mande! Estoy checando de este lado, mascarina Yo te conozco ¿Por qué te hacen las tareas? ¿Por qué no? No, voy a reportar, voy a reportar ¡Compañero! ¡Hola, amiga! Te voy a reportar, compañero ¡Te cuidaron porque carlera! ¡Era impostora! ¡Te cuidaron! ¡Te cuidaron! ¡Es cierto, mascarina! ¡Es cierto, mascarina! ¡No, no! ¡Era impostora! ¡Tien, cuídalo porque yo vi que se los han manito! ¡Mascarín! ¡A ver! ¡La venta está de largo! ¡Iba! ¡De largo! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Compañera! Esa es ella, compañera ¿Verdad? Me quieras que la mañana pueda poner mascarina ¡Compañera, por favor! ¡Es ella! A ver, déjame por... ¡Yo ya voy a votar con tiempo! ¡Andale, compañera! ¡Vota porque se nos cabe el tiempo! ¡Ay, no votaste, compañera! ¡No! Es que yo no vi a nadie ¿Y si eres tú? ¡No! ¡No! No te perdonaré Aunque me supliques No, compañero, ¿por qué me dicen acaso? ¿Qué es Karla? Ya no, porque capaz tú me estás diciendo que es Karla Para que yo vote por ti Ve, 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 te estoy diciendo que es Karla No, 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 no Ah, acabaste de hablar, Karla No, soy un fantasma y estoy haciendo las tareas de electricidad Ah, no, 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 no Oye, tú no le digas cosas a mi amigo Ay, oye, pues tú no le votes por Karla Ah, no, sí, vota por Karla No, no ¿Qué? ¿Estás retándome? No, ya me cansé, ahora sí, vota por Karla Y ahora para qué es la discusión Vota por Karla Porque ya hemos jugado, no, 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 te dije que es No, vota por Karla Pues, pues, sí, voy a votar por Karla Sí, me la voy a votar por ti Me la voy a votar por ti Me la voy a votar por ti Yo no soy Karla Conste, 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 conste Gracias, Oscarín Vota por Karla Vota por Karla Vota por Karla Vota por Karla Vota por Cuba No No Ay, su juego, no pasa nada Vota por Cuba Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Perdí más, perdí más, compañera Ay, ya, toda esa de tomate Ay, ya, ya, compañera, todos los estudios Todos La cabeza de tomate La cabeza de brócoli Mascari, no le digas nada a la cabeza de brócoli No, 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 ya Ya basta, Freezer No, 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 no me pongo que a la casa porque nada más carne te interrumpiendo A ver, compañero, ¿qué tal ella vas a hacer? Navegación, manito, navegación Navegación, muy bien, muy bien Agártala bien, eh Pues ahora tú también, muy bien La cabeza de brócoli es que sería carlada muy bien compañero no mejor que tu verdad no nada aquí jugando buscando la cabeza de colores por el azul celeste ahí está que me voy muy bien te acabo de encontrar el cuerpo de mascarilla que lástima ahí está tu héroe el tomate pues yo digo que es de meme pero yo no vi yo queremos saltar vamos a saltar no compañera saltar el voto voy a llorar bueno ya nada aquí pensando quien será el impostor ok está muy bien tu carlada también ando pensando para planarle de volada manito si al botón si es cierto buena estrategia tu quédate cerca del botón de emergencia muy bien adonde vas compañero pues aquí manito cafetería ok cafetería muy bien yo voy a checar los escudos de la nave ok carlada si quédate con carlada no gracias quiero vivir hola que bueno eh en todos los ojos tengo suerte si todo bien no encuentro a nadie yo digo sacando mis matemáticas quien será el impostor porque las matemáticas nunca fallan eh matemáticas hijo con eso alegarás pero los números no mienten mime que estás haciendo mime pensando en quien sea el impostor ¿qué pasó? ¡muchachas! encontré el cuerpo de carne en cafetería cerca del botón de emergencia todos se murieron fin ya me tiene idea ¿quién es? yo digo que no ¿yo por qué? porque ya van varias veces que encuentro los cuerpos y eso no es casualidad hay destinos peores que la muerte no es el impostor ¿quién se va? no sé esto está muy raro para mí que es usted compañera no compañera bueno hasta yo dudo de mí ¿ves este sombrero? soy la señora Nesbitt ay tú meme no yo también digo que es usted compañera ay que no meme le voy a decir a mi mamá muy bien yo de verdad ya no me imagino ni quien sea yo voy a ir a hacerlo en la gasolina esto está muy difícil a ver ¿qué tareas estás haciendo compañera? no sé una gasolina tengo que llenarla creo pícale pícale ahí está ya ya terminé mi tarea vámonos para allá yo voy a hacer la tarea del reactor compañero usted camina muy rápido compañero sí ya no lo vi hola hola compañero ¿qué? los engañé los engañé los engañé yo no compañera es que tú no confiaste en mí perdóname niñita yo vale compañero yo soy tu madre para que vea aquí somos compañeros ni nada todos somos amigos ¿verdad? pues ya no me siguen echando la culpa para que vean porque todos los huevos se me pasan con mi papá compañero ¿sabes qué? yo quiero hacer las pasas gorditas ¿qué? es mi venganza es mi venganza es mi venganza ¿sabes compañeras? ¿me vas a mí? te voy a poner respeto a la compañera oye Nos descubrió Yo vi todo Yo vi después Yo vi después Yo vi, compañera Yo no fui Yo no he sido Fue entonces Que tuve la excelente idea De fingir mi muerte Ay pobrecito Ay pero manito No puede que Este lo amo Ay si Bueno yo voy a hacer La tarea de las hojas Voy a sacar todas las hojas De la nave Anda mis compañeros Mejor Listo Listo, listo Tengo cuidado con Carla Porque se traba Porque es la impostora Hola compañero Bien compañero Todo bien compañero Todo bien Ay encontré algo Tanta maldad Junta dentro de una niña Tan chiquita Si Un cuerpo De seguro fuiste tú ¿Cómo es Karin? Para que usted veas Nada Se está grabando Sí Yo voy a votar Tú eres de mi equipo Yo no puedo votar Yo no puedo votar Yo sí voy a votar No ya ustedes Pero yo no puedo votar Ay nadie Ay nadie fue Vamos a seguir la partita A ver bultos Hagan algo Ay que la habrá eliminado Al compañero Eso me hace que fue Carla Sita la vas a ver No te estoy confundiendo No te estoy confundiendo Seguro fue ella ¿Por qué? Se me confunde Que hay que ocupar Compañera No se te ha guardado Un pelo Sí No me parece que este chico Sea muy listo Está bien a Karin Pero ¿Cómo ves? Si no puedo con este cabello No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no A ver si es ella Sí, es ella Ay yo porque Pues ella No encuentro A ver Están ganando todos No Acuérdate de estar escondido En la pantalilla Te voy a la compañera Porque ella se debe escondido Sí, sí, sí No encuentro a nadie Ay, sí, sí Ay, sí, sí A ver, a ver ¿Qué pasó? Oye, ya, ya, ya No quiero hacer cabeza de brócoli Porque eres una tampo Ay, yo no puedo Quiero estar contigo Cabeza de tomate Ay, sí, compañero Déjame 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 ¿Quieren seguir jugando? Damanca Sí ¿Quieren seguir jugando? Damanca Sí Antes hay que recordarle A todo el público Que nos está viendo Que juntamos Con los souvenirs Oficiales De los manitos Sí Contamos con la playera Para niño y niña O sea Azul Y rosita ¿Qué más tenemos También tienen los llaveros Mira, para que lo cuelguen En su mochila O en sus llaves Mira, también tenemos Mira, qué bonita Y mira Viene burlado por la playera Y por la chamara Por la parte de atrás Y también incluye La máscara De mascarilla Y con un costo extra Se lleva los cabellos De la compañera O la original No, no meñero No, no es cierto Nada más incluye La máscara Y el desplazgo ¿Verdad? Y también contamos Con los monos De peluche De los manitos Oye, Alberto Y viene burlado La playera de mascarilla Aquí en la playera Y por atrás De la chamara También van El manito Míralos Si quieren los suben Y manden su whatsapp Al teléfono Que está apareciendo En pantalla Hacemos envíos A toda la república mexicana Si eres de Oaxaca De Veracruz De la ciudad de México De cualquier ciudad De la república Te los hacemos llegar Hasta la puerta De tu casa Claro Y si eres de Monterrey Vamos personalmente Nosotros Claro Si eres de Monterrey Nuevo León, México Vamos personalmente Máscarilla y manito A entregártelos A la puerta De tu casa Está buenísimo Claro, claro Y un agradecimiento A nuestros amigos Los compañeros Gracias Nos divertimos mucho ¿Verdad? Si, me encantó Mucho jugar con todos ustedes Y bueno Los invitamos A que se suscriban A nuestro canal Todos los miércoles Tenemos un video Para ustedes A las 2 de la tarde Se llama Jorge Y sus compañeros Y mi primo Meme También tiene un canal Meme, ¿verdad? Si, mi canal se llama Yo soy Meme Para que también vayan A suscribirse Claro Hórale, muy bien Y también tienen Venta de souvenirs O algo positivo Claro Que pregunten En nuestra página De Facebook Jorge y sus compañeros Y les damos Toda la información Eso Recuerda darle me gusta A la página de Facebook Que es Jorge y sus compañeros ¡Vamos! Ahora sí Jugándome tú Sí, está jugando Ahora sí Vamos a casar Ya no voy a entrar Para más cariño Y ya ¡Hola! Señoras y señores Niños y niñas ¿Cómo están? Seguimos jugando Among Us Pero ahora Con una gran amiga Ella es Princesita ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te conozco Estoy muy contenta De estar aquí Con Manito Mascarié Estoy con ellos Es que Sí entendí la referencia ¿El vaquero Billy? ¿Ya estás listo? Sí ¿Listísimo, Manito? ¿Quién está listo? Sí Vamos a jugar Ok, ok Bueno Sí, Manito Ya estamos listos No, 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 no Él me estás equivocando Yo soy el vaquero Billy Ah, el vaquero Billy No sé Sí, Manito Sí, Manito Él, Manito Él, Manito Él nunca me tocó Eres un enfermo, amigo No es No es por el sombrero ¿Ya les pasé la contraseña? Sí Sí A la cuenta Entonces ponemos la contraseña ¿Ok? Le aplicamos A la cuenta de tres Dicen Una Dos Tres ¿Qué pasó? Dicen Estas que le explicara ¿Qué pasó? A la contraseña Para empezar la partida Ok Entonces le explicó A la contraseña Sí A la computadora Ok Dicen Una Dos Tres Ahora sí, princesita Anacelia ¿Qué color le tocó? Ay, el celeste Como mi vestido Y aquí el azul Yo soy el naranja Sí 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 Vamos a ver Uy ¿Quién es el impostor? Para mí que es el bufón No, no, no ¿El bufón? Sí No, no Es muy fácil Es un vacano, Billy No, no Es un vacano por Billy Vamos a ver A dónde Ay, nena No me sigas Ay, ya te vengo Yo me fui Ay, no, no, no No me estoy siguiendo Pero yo también voy para allá Nena, no, no Tú quieres bailar Yo no quiero bailar Porque no, no, no No, no No, no, no Esto se atrae a las chicas Ok Ya te voy a seguir Porque siempre se quejan Bufón, ¿qué tareas estás haciendo? Yo estoy aquí en el laboratorio, Mayito Ok, muy bien Yo voy a sacar electricidad Yo también, ahí voy para allá Vamos a estar en equipo Para no Ay, no, tú nada más estás con Aquí, ya, ya Ay, no Oye, princesita de seguro Eres tú, ¿verdad? Ay, no, yo estoy ocupada Ok ¡Eh! ¡Están subotando la nave, Mayito! ¡Va a salirla! ¡Están subotando la nave! ¡Qué se me ilimitó a los dos de eliminar la nave! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Uy! Uy, voy a estar aquí Ay, hola, nena ¿Cómo estás? Ay, qué bonita te besó ¿Qué pasó, Pris? ¿Qué pasó, Pris? ¡Qué bonita te besó! ¡Oh, cielo! Me está doliendo el estómago Esto es incómodo Ay, no mal Billy, ¿dónde estás? Estoy acá en navegación, marito Ok, muy bien Estoy haciendo un Instagram Muy bien Yo también ¿Tú también, Nina? Sí A ver Ah, Beto, ya sé que no me sé la basura, Beto Ya sé que es la basura ¿Qué pasó, qué pasó? Acabo de ver el cuerpo de la Celia Ay, qué princesita de Celia, la acabo de ver ¿El qué? El cuerpo ¿El cuerpo? Sí Ay, cómo nada más me ves el cuerpo y no me ves la cara No, el cuerpo aquí Eso es llevarlo al extremo, soldado ¡Mirá a la princesita de Celia! ¿Qué viste que le eliminó? No, no vi, Mayito ¿Tú viste algo, Billy? No, yo no vi nada Vamos a brincar todos, ¿sabes? ¿Tú tampoco, Denise? No, yo no Bueno, pues nadie dio nada ¡Póngale a saltar, entonces! Sí ¿Primera vez? ¿Cómo que era yo que fue a mí? Para mí que fue el bufón porque él reportó El bufón tiene reacción a lo mejor, sí Hay que estar muy al pendiente, ¿sabes? Hola, bufón Hola, ¿qué onda acá? ¿A la administración? ¿Estás en la administración? ¿Me paso mi tarjeta? Ok ¿Eh? ¿Qué onda? A la primera, ¿eh? ¿Qué onda? ¿A la primera? ¿Sí? Yo soy muy bueno jugador Hola, Nina Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, es que me dio otra retorción como princesita en la celia Eso no me corrió ¿Dónde estás, Nina? Aquí estoy haciendo las misiones, marito ¿Dónde estás tú? Que no te encuentro ¿Dónde estás? ¡Ah, no! ¿Qué pasó, Belén? ¡Qué corcho, Liz! ¿Qué fue? Encontré un cuerpo No puede ser ¿A quién eliminaron? ¡Ah, no, no! ¡No, pues qué fácil, Beto! ¡Ah, lo encontré! Eso ya no es divertido Es triste ¡Ah, no! ¿Qué te dice? ¡Ay, no, no! ¿Sabes qué? Él fue él No, no, no! ¡No, no! A mí nadie fue Yo estaba haciendo mis tareas Para mí que fuiste tú ¿Quién fue? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué your quemó da mascarina? A ver Porque él me está echando la culpa a mí, Nina, nada más ¡Fue él! ¡Tengo el chiquarito! ¡El chiquarito! Votan, mano Ya voten porque se nos acaba el tiempo Sí Votan, votan, votan Por mascarina Esa es un compromiso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú no eres competencial para Yoshi? ¡El Choliz no era el impostor! ¡Recoles, Yona! ¿Quién puede ser? ¡Recoles, Choliz! ¿Para mí que hagas tú, manito? ¡No, no! Seguramente. Ustedes dos andan muy sospechosos desde un principio, ¿eh? ¡No, no! ¡No eres tú ni nada más! ¡No, no eres tú ni nada más! ¡Sospechoso, ¿no les parece? ¡Eres tú, hermanita! ¡No, yo no! ¡Eres tú, hermanita! ¡No, no! ¡Alejase de mí! ¡No, alejase tú! ¡Manito! ¿Qué pasó? ¡No, alejase, manito! ¡Ay, sí! ¡Tú eres la que te acercas conmigo! ¡Ay, no es cierto! ¡Aquí sí! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, hágase para allá! ¡Hárse para allá, Lina! ¡Yee! ¡Ya se fue! ¡No puede estar, muchachos! ¡No ganó en Lina! ¡No, Lina, la bailarina! La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón ¡Ey! ¡Lina es la mejor! ¡Sé la que ayer! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Juan! ¡Ya está muy bien, Juan! ¡Me mareas! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ya va a empezar! ¡Hacemos silencio! ¡Ve! ¿Quién sería el impostor? Yo creo que Lina otra vez ¡Lina! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Esa más que a Lina! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, tú eres bien tramposa! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya sé quién es el impostor! ¿Quién es? ¡El impostor! ¡Ah! ¡Ay, qué raro! ¡Te declaro! ¡TOM COMEDIA! ¡No, no, no! Es más que a Lina porque ya se fue, mira ¡Sí! ¡No, no! ¿A dónde me iré? ¡No, para allá! ¡Me voy a ir a la electricidad! ¡Tío, yo voy a checar la miración! ¡Ay, Ana, Carolina! ¿Qué pasó? ¡Te voy a decir que tanto! Es que yo soy el impostor, pero espérate Vamos a hacer equipo en tú y yo ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me siento como que eso! ¡Yo qué! ¡Ay, mi mano! ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡No, no, no! ¡No te van a hacer equipo ni con Blood, eh! ¡No, Marito! ¡No, no, no! ¡Ya nos estoy viendo muy juntitos! ¡Sí, pues! ¡Yo te cuento! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡No, Marcos! ¡Y te estás aboncando las naves! ¡No, Marcos! ¡Ay, no, si lo estoy de rápido! ¡Puichito, me estoy de fácil de... ¡No, Marcos! ¡No, Marcos! ¿Yo ando aquí haciendo tareas, eh? ¡Sí, sí! Vaquero Billy está haciendo tareas ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, está tan enfermería, eh! ¡Es que extraño que vaquero Billy y Buffon ya están muy amigos! ¡Uy, uy, uy! ¡Mecadores, amigos! ¡Mejorar el saludo por siempre! ¡Ah, ¿qué están haciendo tareas? ¡Ay, a ver! ¡San! ¿Qué están haciendo? ¡Saben qué? ¡Trabajar, locos! ¿Saben qué? Ya sé quién es el impostor, Marito, porque aquí no está con nosotros ¡¿Qué?! ¡No me vamos a hacer! ¡Ay! ¿Cómo voy a ser yo el impostor, seguramente? ¡No estoy bien con usted, porque seguro uno es el impostor y me tiene que eliminar! ¡Gara! No eres el único maldito con conocimiento ¡Ah, sí, por allá no quiero vivir! ¡No estamos aquí, estamos aquí! ¡Tampoco no hay Buffon! ¡Ah, ¿por qué?! ¡Somos un grupo dos y aquí no tiene que estar! ¡Sí! ¡Estamos todos juntos! ¡Buffon, es que tú no eres de princesita, ¿qué haces aquí? ¡Ah, es que yo siempre quiero salir del equipo de juguetas! ¡Ah, sí, vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Amigo, yo te invito! ¡Sí, sí! ¡Yo me sale de calle! ¡No puede estar porque somos tres, entonces vamos a hacer un grupo! ¡Sí, nosotros tres! ¡Ay, nada! ¡Tú siempre haces nada de aquí! ¡No te vayas! ¡¿Qué pasó, Nina?! ¡Ay, esto es tortijón! ¡Yo también! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, no puede ser! ¡Mejor, chulis! ¡No! ¡¿Qué pasó, muchachos?! ¡Sí, el cuerpo de Nina la bailarina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, se me hace que fue... ¡Manito! ¡Sí! En ese momento, Cell sintió la verdadera comedia. ¡Sí, se lo botaste por mí! ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Lo esperaba de todos menos de ti! ¡Ay, yo ya me voy a la electricidad! ¡Ay, yo voy a conectar los cables! ¡Ven, amigo, Buffo! ¡Sí, de acá me leyó! 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 ¡Sí, mira! ¡Voy a conectar el rosa con el rosa! ¡Sí, sí! ¡Sí, el azul con el azul! ¡Amarillo con amarillo! ¡Sí, silencio! ¡Y rojo con rojo! ¡Oh, vale! ¡Sí, son los colores! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es parte de crecer, Timmy! ¡Yo no soy daltónico! ¡Ay, qué vergüenza, Buffo! ¡No descubras! ¿Vos es que no me enseñas tú, Mayto? ¿No me llevas a la escuela? ¡Claro que sí te llevo! ¡Aquí estamos en línea! ¡Ah! ¡Sí, voy muy bien! ¡Gracias! Ok, ¿y tú, Mascarín? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, yo fui aquí en cafetería! Ok, yo también te... ¡Hola, Marito! ¿Qué estás haciendo aquí, muchachos? ¿Qué estás haciendo tú muy solo? Muy sospechoso, ¿eh? Sí, Marito, ¿por qué no te mueves? Estás muy sospechoso aquí, por favor. O sea, aunque estaba yo con Mascarín, se acaba de ir electricidad porque estamos haciendo una tarea aquí en cafetería. ¡Para mí que eres tú, eh! ¡Ay, seguramente voy a hacer yo...! ¡Ah, qué, Marito! ¡Yo voy para yo otra vez! ¿Está bien? ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! ¡No, por nada! ¡Mamá, de mí tú, Sánchez, una tarea! ¡Me sorprende tanto! ¡Yo, Ante, acabo de conectar otra vez! ¡Cables! ¡Sí! ¡Cable azul con azul! ¡Rojo con rojo! ¡No, el azul! ¡No, el rosa con... ¡Ay, ahí no va! Sí, el rosa es con el amarillo, acuérdate. Sí, sí. ¿Ya ves? Por juntarme contigo ya no me aprendí los colores otra vez. Te estoy diciendo que el rosa es con el amarillo. ¡A ver, no! ¡A ver, no! Y el rosa amarillo es con el rosa. ¡A ver, no! Sí, yo sé, yo sé, yo te estoy diciendo. No, no me parece que este chico sea muy listo. ¡Me voy a enojar, eh! ¿Por qué se me olvidaron los colores? ¡No, mi hija! ¡Ya, ya, ya quedó, ya, ya quedó! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, espérate, con el teléfono que está ahí en la... Aquí me apagó toda la luz, ¿eh? ¡Me agaramos! ¡A ver! ¡Mamita, ¿por qué no has dicho nada? ¡Neta! Estoy muy ocupado haciendo las tareas, ¿sí? ¡Ah, dale, dale! ¡Ese manito tonto, trabajador! ¡Ah, lo que necesito! ¡No tengo pruebas, pero tampoco dudas! ¡A ver cómo están, no me hablen! Estoy muy concentrada en lo mío. ¿En serio? Sí. ¡Ay! ¡Ay, pero si está en la celda, te estoy viendo que no estoy haciendo nada! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ay, mancha, estás parada ahí! ¡Estamos haciendo tareas, está haciendo tareas! ¡Ay! Mira, ya ves que si estoy haciendo cosas... A ver... Oigan, faltó todo el manito, no tengo manito. ¡Sí, manito! ¡No se preocupen por mí, yo estoy haciendo muchas tareas! ¡Ah! ¡Ay, coño, yo ya me voy al reactor! ¡Sí! ¿A checarlas tú? ¡Me junté al reactor, princesita de Celia! ¡Ahí hay! ¡Eh, eh! ¡Ay, bufón! ¡Como que me... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, Mascavil? ¡Pred! ¡Eh, eh, eh! ¡A, B, C, A, B, C! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Felicidades! ¡Aquí tienes tu medalla de Don Comedia! ¡Recompárteles! ¡Necesita en la Celia! ¡Mira! ¡El cuerpo de mascarilla! ¿Qué lo has hecho? ¡Ay, yo no fui! ¿Seguro fue necesita en la Celia? ¡No! ¡Ella lo reporta! ¡Mira! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Esta tiene el marito! ¡Ya no está! ¡Es que cómo iba a ser yo si yo no estaba ahí cuando encontré esto! ¡Tú lo reportaste! ¡Fuiste tú! ¡Yo te vi! ¡Yo te vi! ¡Sí! A lo mejor fue necesita en la Celia, pero no se... no se... ¡Vamos a votar! ¡A ver! ¡Yo digo que por favor! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Sí! Porque desde el principio del juego te estabas enojado con Nina La Bailarina. ¡Desde antes! ¡Vacaville! ¿Por qué votaste por mí? ¡Es estrategia para destruirla! ¡No! Yo creo que uno de ustedes ha de ser. Por eso, mejor me voy a la enfermería. ¡Sí! ¡Vacaville! ¡No! No, no. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué votaste por mí? ¡Es... visitar a Celia! El vaquero Billy es el impostor. ¡No! 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 ¡Prin! ¡Prin! ¡Vacaville! ¡Te tengo que confesar que el bufón es el impostor! ¡Sí! ¡Yo le escribo al vaquero Billy! ¡No! 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 Habían hecho mentiras Creo que el estafador Resultó estafado Yo me voy a confiar en Billy ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Silencio, ya no se peleen! ¡Va para la siguiente partida! ¡Amato! ¿Quién será el impostor? ¡Quién sabe quién sea el impostor! A mí se me hace que necesitan a Celia ¿Sí? ¿Verdad? ¡Hola, Marito! ¡Eres el que estás acusando a alguien más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí no hacemos esas cosas ¡Mandito, no me persigas! ¡No, no! ¿Cómo te voy a persigir? ¿Sí dicen que tú eres el impostor? ¡Hola, Marito! ¿Eh? ¡Hola! ¿Cómo estás, Billy? ¡Mandito! ¿Vamos a hacer equipo para encontrar al impostor? ¡Sí! ¡Ya me equipoo contigo! ¡Está bien, está bien! ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa, Billy? ¡No puede ser! ¡Muchachos! ¿Quién fue? ¡Acabo de ver a Billy! ¡Que eliminó a Nina! ¡No! ¡Yo la vi con mis ojos! ¡Hay que mojar por Billy! ¡No! ¡No creo que sea cierto lo que viste! ¡No, sí! ¡Te lo juro! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¿Quién fue? ¡No! Yo no creo que sea el vaquero! ¡Sí! ¡Princesita no hace la lluvia! ¡Ah, sí! ¡Yo no creo que sea el manito! ¡No, hermano! ¡Tengan saltar entonces! ¡No, no hay pruebas! ¡No hay pruebas! ¡Yo quiero pruebas! ¡Porque yo te vi! ¡No, pero yo vi! ¡Hay que votar por el vaquero Billy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es una tontería! ¡Yo sí sé quién fue a ello Billy! ¡Ay, bueno! ¡Vas a decir que yo seguramente! ¡Ay, los que yo sí vi! ¡Ah, eso! ¡Oigan, oigan! ¡Ya saben que mi caballo rayo es el más viejo del viejo este! ¡Claro, Vicky! ¡Este más cariño! ¡Oye! ¡Está buenísimo! ¡Síganle! ¡Síganle abajo nomás! ¡Necesitan este! ¡Hoy es el día opuesto! ¡Eso es el vaquero Billy! ¡No! ¡Sí! ¡No, yo no! ¡Mamita! ¿Seguro que el vaquero Billy es el impostor? ¡Sí! ¡Es más! Yo voy a tocar la alarma, el botón de pánico y hay que votar por el vaquero Billy porque está cerca de princesita Nacelia ¡Y la va a eliminar! ¡No, no! ¡Yo quiero estar! Eso de ser malo me hace muy feliz ¡No voy a llamar a retirarla! ¡No, no es cierto! ¡Yo quiero eliminar a princesita Nacelia! ¡Eres el impostor! ¡Ay, Nacelia! ¡Sí, yo también quiero eso porque eso hace que sí, eso hace que sí! ¡Sí! ¡Aquí digo que hace para acá es bien traiso mudo! ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡No estoy dormiendo ni modo! ¡Sí! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué amable! ¡Por la rata! ¿Por qué? ¡Sí, va a quedar Billy! ¡Adiós! 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 El banquero Billy no era el impostor Es que mató, que mal me has quedado Ay, si, tú hiciste que sacaran al banquero Billy No, no, me disculpe, princesita, era seria Es que a lo mejor no vi bien, no vi bien Ay, te voy a comprar una mascarita, pero con lentes Sí, yo soy más amadita, porque ya Pero, ¿qué, amor, eso? ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah, has cambiado, viejo Ok, vamos a seguir viendo, princesita Natalia Oye, ye ¿A dónde va? Ay, ya no te voy a decir Bueno, está bien, está bien Muchachos, pónganse las tareas Sí, Baitón No vaya a ser que el impostor vaya a sabotear la nave Sí, ya la sabotearon, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que la habían saboteado? Ah, pues ya está saboteado Ay, Bascali Sí, está saboteando, quién sabe, yo no sé ¿Qué están haciendo aquí? Ay, yo mejor me quito de aquí, porque luego lo voy a... Sí, no va a ser Manito ¿Qué pasó? Vamos a ver No, no, no Ya vi que hay bufán, tú No, no, yo no fui Está lesionando, Mastí Yo vi que el princesito Natalia eliminó al bufán Sí Te lo juro por Dieguito Maradona No, 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 no voy a votar por mí Te lo juro que yo no soy No, no No, no No, no Es suficiente para hacer que un hombre llore Y está bien Lagrimita, sal Ya ven, ¿no? Que no eres el impostor Sí, yo no soy el tipo Ya, ya No hay tramposos de ustedes Ahora es un caos ¿Quién es el impostor? Ya sé Se me hace que el bufán fue tramposo Sí No, Mastí ¿Qué te pasa? Bueno, ya Ando buscando, busco ¿Dónde pensaría? Hola, hola Con un amiguito para poder jugar No lo encuentro ¿Dónde podrá estar? Hola, hola ¿Cómo están? Ay, manito, vete para allá Porque seguro tú eres el impostor Para evitar la luz Cuidado, están subociendo la nave Ok, yo ya me voy Voy a checar electricidad Yo me voy a liar Yo me quedo aquí Cuidando a Nina Ok, ok Porque seguro El manito es el impostor Y yo te voy a ayudar Para que no te pase Ay, manito A lo mejor sí es cierto Lo que dice el pesquisita de la serie ¿Qué cosa? ¿Qué actuar es el impostor otra vez? Ay, señora Tiene electricidad Checando la luz Sí Oh, hola, manito ¿Quieres que te ayude? No, no, pero yo tengo una Ay, ¿de dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo apareciste aquí de repente? No, la quitó sacatón Pues es que no sé Por qué apareció de repente aquí Ay, no sé A ver Ay, jeje ¿Está batallando con la tarjeta? Ay, jeje Princesito Nazalia Alíguese de mí Porque se ve muy sospechosa Hola, amigo Ay, sospechosa Sospechosa, hombre No, si yo creo que eres tú, manito, todavía No, no, yo no soy, yo no soy Sí, sí, sí Ay, yo también pienso que eres tú Ay, seguramente Ay, seguramente, Milly Bueno Rápido Rápido Múedete Música No se va a echar la culpa, Milly No, 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 no Voy a le distance a mí Pues, déjeme si no traje Todos juntitos Todos juntitos Todos juntitos Todos juntitos Se ve muy de esta ¿Qué pasó? ¡Le erotaron el manito! ¡Ay! ¡Le erotaron el manito! Eliminaron el manito ¿Quién fue? Ya sé, ¿qué fue? ¿Qué fue? Yo te estuve cuando acá estabas. No, yo no fui. Yo no fui porque yo no estaba ahí. Aguante, se nos echilló. ¡Pues que no! Yo no fui preso. También vino, eliminó a la linda ¿no? ¡También la eliminó! Entonces, por favor, mamá, tú eres un crack para jugar. No, mejor vamos a saltar porque nadie dijo nada. Bueno, es cierto. Vamos a saltar. Una, dos, tres. ¿Qué jugada fue esa? ¡No, no, no! ¿Quién habrá eliminado a hermanito y a Nive? ¡No te hagas! ¡Eres tú, eres tú! ¡No, no, no! ¡Ay, ya no soy porque son mis amigos! ¡No, no sé! Yo no sé. Yo nomás me la paso corriendo de un lado a otro trabajando. Así que, ¿sabes? Es más, voy a checar en la computadora a ver quién fue, ¿eh? Y aquí voy a saber quién fue. ¡Tenemos tecnología! ¡Ah, sí! ¡Estás abotiendo la nave! ¡Córrele! Es mejor de la espuma, ¿eh? ¡No, eres tú tampoco! ¡Habes de hacer mascarilla, pupa! ¡Sí, me traigo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ay! ¡Yo estoy haciendo las tareas! Yo aquí estoy en el rector. ¡Vete para allá! ¡Ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Pisita, no se le van a bajar! ¡Eh! ¿Qué pasó, bufón? ¿Por qué están diciéndole bufón? ¿Es tan serio? ¿Qué pasó? ¡Te comieron de muero ratones! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué fue? ¡Eliminaron al bufón! ¿Quién fue? ¡Ay! ¡Yo ya sé quién fue! ¿Quién? ¿Quién? ¡El eliminador! ¡Ay! ¡Pero de qué fuiste tú! ¡Ya fuiste tú a que lo vi! ¡Tú! ¡No, no, no! Es que tú me estás echando la culpa a mí porque tú te quieres ganar y tú quieres ganar. ¡No, no, no! Todo lo que digas será el reverbo, te diga las caras. Yo lo que fue más cariño. ¡No! ¿Sabes qué? Mejor nadie fue. Vamos a brincarle, vamos a saltar. ¿A poco? Sí, vamos a saltar mejor. Sí, es cierto. Porque si sacamos a alguien que no es, entonces perdemos todos. ¡A saltar! ¡Una, dos, tres! Recórcholes, ahora que eliminaron el bufón, ¿quién habrá sido? ¡Ah! ¡Ave, Billy! ¿Para qué te haces, Billy? ¿Para qué te haces? Oye, ¿Dónde estás? ¡Aquí en la luz! ¡Ay! ¡Déjame con tu hermano! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Qué padre! ¡Ay! Yo sabía que eras tú, princesita Roselia. Porque todo quedó, todo pedo, y lo que no, lo invento. ¡Sí! 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 Oye, manito. ¿Qué pasó, princesita Roselia? ¿Y mi regalo? ¿Mi regalo? ¿Sí? ¿Por haber ganado? ¡Premio! ¡Premio! ¡El mono de peluche de mascarilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡O el mono de peluche de manito! ¡Oh! 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 ¡Oh, mira! ¡También tenemos la playera oficial de los manitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y para niñas! ¡Sí! ¡Y también contamos con el vestuario oficial de mascarilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! El paquetín, la playera, los guantes y la máscara! ¡O también traemos... ¡Sí, no, maito! ¡También tenemos el llavero, maito! ¡Pues las llaves! ¡Pues las llaves! ¡Oh! ¡Oh! Si quieren los souvenirs, hagan sus pedidos y pidan informes de los costos y envíos a los teléfonos de WhatsApp que están apareciendo en pantalla. Si tú eres de la Ciudad de México, de Veracruz, de Campeche, de Sonora, de cualquier que está la República, te los hacemos llegar por paquetería hasta la puerta de tu casa. Y si eres de Monterrey, Nuevo León, te... ¡Mascarilla y Manito van personalmente a entregártelo! ¡Bien! 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 ¡No me cabe! ¡No me cabe! ¡Es para niños! ¡Mascarilla! Bueno... ¡Oye, Manito! ¿Qué pasó, princesita? Mira, cuando tú ganes, yo también te voy a dar unos premios. ¿Ah, sí? ¿Qué premios? ¿Qué premios? Te voy a dar el premio de Nino la bailarina en muñeco. ¡Sí! ¡El premio del Vaquero Vivi en muñeco! ¡Sí! ¡Sí! La pintada, Tito el soldadito y Princesita Naceli. ¡Wow! ¡Toda la colección! ¡Toda la colección en peluches! ¡Sí! ¡Wow! ¿Y sabes dónde los puedes encontrar? ¿Dónde? ¡Ay, pues el Mercado Libre o en los teléfonos que están apareciendo ahí! ¡Ochenta y tres! ¡Once, cuarenta, veinte! ¡Ochenta y tres! ¡Once, cuarenta, veinte! ¡Llama ya! ¡Porque sin peluches te vas a quedar! ¡Sí! 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 ¿Y cómo nos encontramos en el canal de YouTube? ¡Ah, pues es bien fácil! ¡Nos pueden encontrar como Princesita Anasenia! ¡Y eso! En las plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. ¡Y el TikTok! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy fanito de ellos! ¡Ah! Así que ya saben, suscríbanse al canal de Princesita Anasenia porque está... ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Vamos a seguir jugando, muchachos! ¡Sí! 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 ¿Tienes los souvenirs oficiales de los manitos? ¡Sí! ¡Puede ser la plaza oficial de los manitos! ¡La tenemos en color azul y rosa! ¡También contamos con el vestuario de la bufona! ¡O mi vestuario! ¡Para estar igualitos! ¡Y adivinen qué! Bueno, recuerda que podemos ir a tu escuela, colegio, empresa o plaza comercial. ¡Y llevarte al dinosaurio! ¡Está bien chistoso! ¡Al robot! ¡Está grandísimo! Recuerda que también llevamos dos animadoras, dos parodias al estilo de los manitos. ¡Bailes, concursos y muchas sorpresas más! ¡También podemos estar en tu posada! ¡Ay! ¡Con un show navideño junto a Santa y sus duendes! Recuerda que el show de Manito y Mascarín está... ¡Buenísimo!